Bueno, nuestro siguiente ponente es David del Val. David es ingeniero de telecomunicaciones y es, digamos, nuestro ponente más intersectorial. Ha pasado por academia, ha pasado por empresa, ha vuelto a academia, ha vuelto a empresa y, bueno, es la parte, digamos, que nos va a dar la visión de la empresa porque es el presidente y consejero delegado de Telefónica en I+. Quiero agradecerte especialmente que estés hoy con nosotros para darnos tu visión. Gracias, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Yo soy un total alien aquí porque yo vengo de, pues eso, de Telefónica, que ni siquiera es nada que tenga que ver con el doctorado ni nada parecido, pero sí que tenemos muchos doctores allí y tenemos mucha experiencia en trabajar con ellos, ¿no? Porque doctores tiene la empresa, ¿no? Entonces, os voy a contar primero un poco mi vida, que, bueno, pues empezó en la universidad. Soy ingeniero de telecom. Bueno, luego me fui a la universidad autónoma una temporada para hacer el doctorado en inteligencia artificial. Esto es antes del invierno nuclear que ha ocurrido en inteligencia artificial. Durante 20 años no ha habido ningún resultado en inteligencia artificial, hasta hace tres o cuatro años, quizá ya cinco, en los que de repente ha vuelto a haber una explosión. Pues esto justo antes del invierno nuclear estaba ya haciendo el doctorado en inteligencia artificial. La verdad es que no lo vi muy claro y, de paso, me dieron una beca a la caixa y me admitieron a la Universidad de Stanford, que es como lo más en mi mundo, ¿no? Así que abandoné el doctorado. Perdón, perdón. No lo hagáis, ¿no? Y me fui a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos fui a hacer un máster en Computer Science y lo que encontré allí es que lo que me estaban contando los profesores era muy similar a lo que ya me habían contado en Teleco. La única diferencia es que los profesores eran los que lo habían inventado, ¿no? Eran realmente los que habían inventado el correo electrónico, los que habían inventado, pues, un montón de cosas, ¿no? Mis compañeros que estaban ahí haciendo el doctorado, yo estaba haciendo el máster, pues, eran los fundadores de Yahoo, por ejemplo, que se dedicaban a uno de ellos, David Philo, era el que cambiaba las Coca-Colas en la máquina de las Coca-Colas para sacarse unas pelillas y al año siguiente donó un millón de euros a Stanford de forma anual, ¿no? Desde entonces se está dando un millón de euros a Stanford porque había montado Yahoo y se había hecho multimillonario. Otros de mis compañeros que eran jóvenes, así, no sabían muy bien qué hacían, fueron luego fundadores de Google y ese era el plan, ¿no? Entonces, en esas circunstancias yo me di cuenta que no era tan importante la parte académica, sino que quería investigar, quería inventar algo nuevo, ¿no? En aquella época no existía el video streaming, no había video en Internet, aunque os parezca mentira, pues, Internet era solo texto y fotografías y dijimos, pues, vamos a inventarlo, ¿no? Y así hicimos y creamos, bueno, pues, creamos una empresa y entonces dejé el máster. Tampoco lo hagáis, no es muy bueno. Pero, bueno, yo me acuerdo, cogí el disco duro, lo metí en la bicicleta, salí de la universidad y fuimos a los locales que habíamos alquilado para hacer la empresa y ahí nos pusimos a continuar con la invención del video streaming, etcétera, etcétera. Esto nos salió bien porque luego se lo vendimos a Microsoft y, claro, yo no había terminado el máster y lo quería terminar. Entonces, lo que hicimos fue, le vendimos el software de video streaming a la universidad de Stanford para que empezara a retransmitir por Internet las clases de mi máster. Con lo cual, acabé el máster desde Microsoft, que está en Seattle, que está muy lejos de Stanford, y acabé el máster, ¿no? Usando el propio invento que habíamos hecho ahí, ¿no? Bueno, luego volví a España, he seguido montando empresas, en total he montado unas 10 empresas y de ellas hay dos que se han vendido. La primera que la vendimos a Microsoft y luego otra que se vendió hace 3 o 4 años. Hay otras dos que todavía están vivas, una le va mal y otra bien. Y hay 6 o 7 que han fracasado todas y hemos tenido que cerrar y hemos tenido que ir a concurso de acreedores y todo esto, que es como muy doloroso, ¿no? Pero bien, vamos, hemos estado ahí haciendo empresas, ¿no? Y ya hace 10 años decidí cambiarlo todo un poco, decir, bueno, yo ya sé esto de hacer empresas, ya le he vendido una a Microsoft, ya, en fin, ¿qué más hago, no? Y dije, pues me voy a meter a Telefónica, porque dentro de mi área, en España, queriendo vivir en España, pues es una empresa donde realmente se pueden hacer cosas de verdad y se puede innovar y se puede llevar las cosas hacia adelante. Tenemos 300 millones de clientes, estamos en 20 y pico países, cada cosa que hacemos ahí se convierte en algo muy grande muy rápidamente, ¿no? Total, que llevo 10 años en Telefónica y ahí, pues, tenemos el área de innovación donde estamos, pues, todo el rato inventando cosas nuevas. Nuestro objetivo son crear negocios, no es solo tecnológico, tenemos mucha gente que desarrolla tecnología, pero también tenemos mucha gente que desarrolla nuevos negocios y lo que tenemos que hacer es cada año crear uno o dos negocios que den unos 100, 200 millones de euros de ingresos anuales a la compañía. O sea, que es muy complicado, la verdad. Y hay años que no lo conseguimos y hay años que sí, ¿vale? Bueno, pues, eso soy yo. Yo los quería conocer a vosotros un poquito. Entonces, si podemos poner el cajú, tú, un momento. Sacad, por favor, vuestro móvil y en el navegador os conectáis a cajúd.it ¿Lo conocéis, cajúd, no? Ahora pondrá ahí el... K-A-H-O-O punto IT ¿Veis? Cahúd punto IT No os equivoquéis en las O's ni en las T's que luego no funciona. Y metéis ese... Cuando os pida el pin del juego, metéis ese número y os pedirá el nombre, podéis poner el nombre que queráis o el vuestro incluso. Muy bien, muy bien. Sois doctorandos, pero... Sabéis usar el móvil. ¿Estamos? Por cierto, enhorabuena a la organización porque hay un montón de gente aquí hoy, ¿eh? Vale, vamos a ir empezando. Si le podéis dar a Start, por favor. Vale, son cinco preguntas. Tenéis un minuto para responder cada pregunta y no hay ninguna respuesta que sea buena o que sea mala. Es simplemente lo que realmente pensáis vosotros, ¿no? La primera pregunta es ¿Te gustaría trabajar en una empresa? Si le dais al rojo es Sí, es mi primera opción. Amarillo es... Me da igual donde me ofrezcan trabajo. Soy un mercenario. Azul es una de las opciones que contemplo y verde preferiría cualquier otra opción antes que ir a una empresa. Qué horrible me han dicho, ¿no? Venga, ya llevamos 212 respuestas. Venga, vamos a ver el resultado. Nos estáis mojando mucho. Menos mal, antes de hablar al Next, está claro que este tipo de jornadas son útiles porque os podrán ayudar a clarificar si queréis o no queréis, ¿no? Pero, bueno, básicamente estáis ahora mismo considerando opciones. Muy bien, vamos al siguiente. Lo que más me motiva es ¿qué es lo que realmente...? ¿Cuál es tu motivación intrínseca? Lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? ¿Te motiva a resolver problemas? ¿Te motiva a alcanzar prestigio internacional? Imaginaos, ¿no? Que conseguís un prestigio en lo vuestro. Crear algo que funcione, algo que sea práctico, algo que realmente ayude a la gente, ¿no? O hacer publicaciones. Que escoger una de las cuatro. Lo que más, lo que más os motive, ¿vale? Soy rapidillos, ¿eh? Resolver un problema, claro, claro. Sí, eso es muy consistente y crear algo que funcione. Eso es muy bueno, ¿eh? Es mucho mejor eso que pretender alcanzar prestigio porque si buscas el prestigio nunca lo encuentras. El prestigio te encuentra a ti después de que hayas resuelto problemas realmente importantes, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Qué porcentaje de doctorados crees que hay en un departamento de I más D en cualquier empresa? ¿Qué porcentaje? No os voy a dar la solución correcta, ¿eh? ¿Empresa española o de la cara? ¿Empresa española? No tenéis ni idea, vamos. Está todo como bueno, no sé, y tal, por aquí, ¿no? Yo os puedo decir que 50% o no. 50% o no. Y luego dependerá de cada industria, ¿no? Hay que tener muchos más y otros menos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sería tu mayor aportación en una empresa, si trabajaras para una empresa? ¿Vale? Vuestro conocimiento, todo lo que habéis aprendido y lo que habéis desarrollado en los últimos años. Tus habilidades soft, tu capacidad de comunicación, tu capacidad política, de relación, el saber hablar con los jefes, etc. ¿Tu forma de trabajar o el prestigio de tu titulación? La metodología de trabajo y las habilidades soft. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. El prestigio, no tanto, ¿eh? Y la última, venga. ¿Qué crees que te puede aportar una empresa? ¿Un salario? No, no es normal. Un nombre, un grupo de investigación especializado en un tema, perfiles complementarios, gente que no son necesariamente investigadores o que han seguido carreras diferentes, o recursos para hacer tu investigación. Datos, dinero, acceso a los pacientes, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Dinero? No, pero es verdad, ¿eh? En la empresa hay más recursos, hay más recursos. Y luego, perfiles complementarios, sin ninguna duda, como ahora veremos en el resto de la charla, ¿no? Bueno, podemos poner el PowerPoint otra vez. Yo creo que ha sido muy interesante veros reflejados, ¿no? En lo que pensáis y en muchos casos hasta estáis de acuerdo conmigo. En otros no, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar totalmente ahora de marcha. Y he pensado en una cosa importante en una empresa, cuando vas a trabajar en una empresa, es que te encuentras con gente muy diferente a ti. Muy diferente a ti, ¿vale? Y para entender a esa gente es bueno tener un marco conceptual, como todo en esta vida, ¿no? Entonces, yo suelo usar este marco conceptual en el que divides a la gente en dos dimensiones, ¿no? Hay gente que le gusta mucho lo concreto y hay gente que le gusta mucho lo abstracto. Y luego hay gente que le gusta mucho el análisis, analizar la realidad, y otra gente que le gusta la síntesis, crear cosas nuevas, cosas donde antes no las había, ¿no? Por ejemplo, si mapeamos las distintas profesiones que hay, y os invito también a que penséis dónde estáis vosotros, ¿no? En este mapa. El análisis de lo concreto, pues son los botánicos, ¿no? Que analizan cada hojita, cada tal, los zoologos, los psicólogos que hablan con cada persona y analizan de forma muy concreta lo que esta persona les está diciendo. Un investigador de mercados, el encuestador que te hace preguntas, él está recopilando datos, ¿no? Y, por supuesto, el periodista. Los periodistas no esperemos demasiadas ideas muy conceptuales, sino que van, preguntan y tienen que escribir rápidamente. Es como muy concreto todo, ¿no? El periodista, de hecho, se mueve de la izquierda a la derecha en la parte de abajo, ¿vale? El análisis del abstracto ya empiezas a tener al físico, al economista, a los analistas de la industria. Por ejemplo, en la industria de telecomunicaciones hay gente que se dedica todo el día a entender lo que está haciendo todo el mundo y escribe en papers. Y luego ya te lo dan y dicen, yo he hecho el análisis y tú verás lo que haces, ¿no? No es gente que cree algo nuevo, sino sobre todo gente que es capaz de analizar realidades súper complejas y, en este caso, súper abstractas, ¿no? En la síntesis, pues, ya tienes al arquitecto, al ingeniero, al legislador también. El legislador es capaz de escribir una ley en términos bastante abstractos, ¿no? Si piensas en una casa, el arquitecto que diseña los planos está trabajando en el mundo de lo abstracto, ¿no? Y luego ya te vas a la síntesis de lo concreto. ¿Quién creéis que está aquí? Fundamentalmente los vendedores. La gente que vende, lo que quiere saber es si has comprado o no. ¿Cuánto has vendido? Hoy. Y es... Tienen que hacer algo, porque tienen que sintetizar la venta, si quieren, pero es todo súper concreto. El desarrollador de software también hace mucho eso. Se pica el código y luego funciona. El aparejador, distinto del arquitecto, ¿no? El aparejador está en la obra y está ahí todo el rato solucionando problemas de verdad. No le hables de cosas muy abstractas, porque los problemas de verdad tienen mucha más prioridad, ¿no? Un diseñador de interiores, por ejemplo, va y te pone la cortina, no sé qué, tal. Está sintetizando, está haciendo una labor creativa, pero súper, súper concreta, ¿vale? En realidad, en cualquier trabajo que hagáis, os tenéis que mover por todas estas... por todos estos cuadrantes, ¿vale? Por ejemplo, el escritor de una novela primero tiene que observar a la gente, analizar en concreto, para observar, ¿no? Los escritores siempre dicen tengo que tener una vida extraña, complicada, para que me surjan ideas, ¿no? Luego extraen patrones de comportamiento, hacen un análisis de forma abstracta, dicen, pues está el asesino, está la mujer fatal, está el no sé qué, se van creando eso y luego pasan ya a la fase creativa, que es la de definir los personajes y la trama. Y por último, tienen que escribir cada letra, cada palabra, cada página de la novela, que es algo súper concreto, ¿no? Y quizá esto os suene para hacer una tesis también, ¿no? En una tesis os habéis movido por este camino también hasta que llegáis a escribir cada palabra de la tesis, ¿no? Tienes aquí durante tres años, al principio estás un poco más despistado, pueden ser tres o cinco, ¿no? Al principio estás más despistado, estás como testeando hipótesis, capturando datos, tratando de entenderlo todo, doesn't make sense, ¿no? Pero de repente llega un momento que eres capaz de subir arriba y empezar a tener modelos mentales de aquello que estás estudiando. Y dices, ahora yo ya sé, cada vez que recibo un nuevo dato, un nuevo experimento, lo sé poner en un modelo mental que me ayuda mucho a entender el mundo, ¿no? Y entonces das el paso a la creación, que es el paso que se le presupone a un doctor, ¿no? Ya no solo ser capaz de entenderlo todo, que es lo que hacemos los pobres ingenieros, sino además pasas a ser capaz de aportar algo totalmente nuevo y relativamente abstracto, pero luego lo tienes que implementar en forma de una tesis que está escrita de norte a sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que los que escogen carreras de investigación y de doctorado suelen estar por el mundo de arriba, del abstracto, y tendientes, un baile entre el análisis y la síntesis todo el rato, tirando bastante hacia la síntesis, o sea, soléis estar arriba a la derecha, en realidad en el trabajo diario te vas a tener que estar moviendo en todas partes. Durante un tiempo relativamente largo, estás bastante tiempo en un sitio, en otro sitio, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Todo se entiende, ¿no? Pues bien, ¿qué pasa en la empresa? Te van a pedir que estés moviéndote en estos cuatro cuadrantes de forma constante, pero el sesgo no es hacia arriba a la derecha, sino hacia abajo a la derecha. Lo concreto, la síntesis de lo concreto. En la empresa se demanda muchísima concreción. La venta hay que hacerla, al cliente hay que tenerlo satisfecho, el producto hay que producirlo y tiene que estar funcionando. Es como muy down to earth todo el rato, ¿no? Pegado a la tierra, ¿no? Y además, lo interesante es que el eje temporal es muy diferente. O sea, no estás aquí como en la tesis todo el tiempo, que te da tal y cual, sino que cada cosa, cada asignación, cada trabajo que tienes que hacer, pues normalmente se tiene que hacer mucho más corto, ¿no? Yo para preparar esta charla hablaba con un doctor que tenemos que se sienta ahí al lado y tal, y decía, esto es como hacer una microtesis todos los días. O sea, todos los días tengo que pensar, analizar y producir, y hacer este ciclo mucho más rápido. El problema que a veces tiene un doctorando en la empresa es que se queda como arriba en el mundo de las grandes ideas y no es capaz de bajar hacia abajo. Pero, sin embargo, sí que sois capaces, porque lo habéis hecho muchas veces. Cuando tienes que escribir un paper con un deadline, pues anda que no bajas, ¿no? Dices, esto hay que concretarlo lo más rápidamente posible. Simplemente en la empresa hay que ser consciente de que esto hay que hacerlo todos los días de una manera muy rápida, sin perder la capacidad analítica, la capacidad de abstraerse, la capacidad de elevarse un poquito, ¿no? Vale. Eso sí, en la empresa vas a tener más recursos, vas a tener más gente que te va a estar ayudando y que va a trabajar contigo. No solo el equipo puede que sea más grande, no estás ahí tú solo y con tu tesis, digamos, sino que además hay gente multidisciplinar ayudándote. Hay personas de marketing, hay personas de ventas, hay jefes, jefas, hay todo un ecosistema de gente alrededor tuyo para conseguir un objetivo común. Y es muy importante darse cuenta que en la empresa hacen falta no solo cocineros, sino también camareros. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las empresas son como un restaurante. Tú tienes alguien que se dedica a comprar la comida, que va al mercado por la mañana, o sea, que compra de los proveedores, luego alguien que transforma eso que se ha comprado en un producto, que es el cocinero, que el cocinero puede ser súper sofisticado y puede ser un inventor de nueva cocina o puede ser muy poco sofisticado y ser simplemente el que fríe las patatas a toda prisa. Y luego siempre está el camarero, que es el que tiene la relación con el cliente, el de marketing, el de ventas, etcétera, etcétera. Si no tienes todas estas personas, la empresa no funciona porque por muy bueno que sea el cocinero, si el camarero es un desastre o no hay camareros o es el cocinero el que tiene que salir afuera, pues la cosa no funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que vosotros tendréis tendencia a ser cocineros y en algunos casos a ser Ferran Adrián, que estáis inventando la deconstrucción del huevo frito y podéis tener una cierta tendencia de decir es que esto es lo más importante de la empresa, inventar esto. Pero si no hay camareros, pues va mal la cosa, no sirve absolutamente para nada lo que se inventa. Entonces hay que tener mucho respeto por el resto de la gente que hay en la empresa porque es el trabajo colectivo de todos el que hace que esto se lleve a buen puerto, que la empresa tenga éxito y que vuestra invención o lo que vosotros estáis investigando, desarrollando, etcétera, tenga un impacto real en la sociedad y que además sea sostenible porque al producir dinero hace que te puedan pagar el salario y que la empresa pueda seguir fija. Entonces el mensaje es esto, aunque seas cocinero piensa que todos los demás son súper importantes también en la compañía. Y además cuando estás relacionándote mucho con los camareros, con los que compran, etcétera, con todo el resto de la gente de marketing, consigues una cosa muy interesante y es que amplías tus miras. Eso lo llamamos los perfiles T-shaped con forma de T. Normalmente la gente cuando viene de la universidad viene muy especializada en una cosa muy profunda. Sabe mucho de una cosa muy profunda pero poco a poco lo que hace falta en la empresa es que esa persona sea capaz de colaborar muy bien con el resto de la gente que hay alrededor, como he dicho, con el de marketing, con el de legal, con el de recursos humanos, con todos estos. Entonces tenéis que hacer un esfuerzo por esa profundidad que tenéis, expandirla un poquito para tener forma de T. Ser generalistas en todo y especialistas en una cosa. Y eso ¿qué quiere decir? Que os tiene que interesar conocer lo que hacen los que no son como vosotros. Os tiene que interesar leeros un contrato y tratar de entender por qué se ha hecho eso así. Os tiene que interesar entender el mundo del marketing digital. Os tiene que interesar entender cómo se hace un funnel de ventas. Luego, que no queráis trabajar en ello es perfectamente válido, pero tenéis que entenderlo y tenéis que ser, estar muy abiertos porque ese perfil en forma de T es lo que no solo en la empresa sino en cualquier otra actividad como si seguís en academia o lo que sea, lo que realmente os va a hacer luego alcanzar niveles de seniority, alcanzar niveles de dirección, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque seréis más generalistas, seréis capaces de entender mucho mejor al resto de las personas y de esa manera podréis ser mucho más útiles. Entonces, esforzaros en cualquier caso, vayáis a la empresa o no, envolveros T-shape. Todo está claro, ¿se entiende? Si tenéis cualquier pregunta me podéis interrumpir en cualquier momento. Bueno, esto es una obviedad, pero a veces no sé, yo tengo algunos doctores que creen que con publicar pues ya está bien y claro, el output del trabajo de una empresa tiene que ser algo que funciona y no solo algo que funciona sino además algo que luego hay que mantener en el mercado durante muchos años para que produzca los retornos económicos, ¿no? Entonces, a veces se viene con una cierta tendencia a decir, yo escribo, yo produzco mi resultado, lo publico o lo cuento o lo dejo ahí y luego me voy a por el siguiente resultado. La empresa es un poquito más embarrada porque una vez que produces un resultado incluso lo empaquetas en forma de producto y eres capaz de vendérselo a los clientes, luego hay que seguirlo manteniendo, tiene que seguir funcionando, tiene que, el cliente se va a quejar de vez en cuando y eso es súper importante incluso a la hora de producir el resultado tienes que estar anticipando que el resultado que estás produciendo va a estar vivo durante muchos años en el mercado y por consiguiente hay que diseñarlo de manera que sea fácil de mantener. Y yo sí que observo a veces en los doctorandos esa tendencia de decir, bueno, esto ya está, es que ya me aburre, voy a por lo siguiente, lo suelto, voy a por lo siguiente y vas dejando por ahí problemas para un montón de gente, entonces a la hora de diseñar, a la hora de pensar hay que estar pensando que estás produciendo algo sostenible, algo que va a durar años y que va a beneficiar a tus clientes de forma positiva durante mucho tiempo. Bien, entonces quería hacer ahora una reflexión sobre el éxito. Cuando consigues acabar tu tesis o cuando consigues acabar tu carrera profesional, tu carrera académica, digamos, y ya has dado tus resultados, pues es un gran éxito, ¿no? Es un momento en el que dices, es que soy la leche, o sea, todo lo que yo quería ser, que es doctor o querías tener mi propio grupo o lo que fuera, es que lo he conseguido, ¿no? Y ante el éxito tienes dos opciones, una que es reaccionar con una cierta arrogancia y otra que es reaccionar con una cierta humildad. ¿Y cuál es la buena? La humildad, ¿verdad? Evidentemente. ¿Pero por qué es buena la humildad? Porque si reaccionas con arrogancia, eso lo que te produce es un deseo de ser admirado y te dedicas a intentar ser admirado, a contar en muchos sitios lo que has hecho, a decir, hay un momento, yo soy doctor, en fin, un respeto, y tal. Y como la gente tiene otras cosas que hacer que admirarte, porque es que la gente es así, pues al final te vas a frustrar, te vas a frustrar y eso te va a llevar al fracaso. Porque además, cuando te crees que ya has conseguido todo, también te relajas y dices, ¿para qué voy a seguir aquí consiguiendo más? Si es que ya lo he conseguido todo, y eso es malísimo, sobre todo siendo joven. Si ya tienes 80 años, como Margarita Salas, pues dices, bueno, igual debería de parar un poco, pero no. Entonces, yo creo que es súper importante que cuanto mejor te vaya, cuanto más satisfecho estés con lo que has hecho, cuanto más alto te encuentres, pensar todo lo más que podrías hacer y reaccionar con humildad porque eso te produce el deseo de ser mejor. Decir, yo he conseguido esto, pues que puedo conseguir mucho más. Es que mira a este que es mucho mejor que yo, mira a esta otra persona, mira lo que ha conseguido este personaje histórico. Te tienes que llenar de deseo, de seguir para adelante porque eso te hace, pues eso, en vez de desear que te admiren, te hace desear ser mejor y cuando eres mejor eso te lleva al éxito siempre. Entonces, eso a veces le pasa a los funcionarios. Se hacen la oposición, terminan la oposición y dicen, eh, que he aprobado. Cuidado, que he aprobado. Treinta años después dicen, yo es que hice la oposición, que yo aprobé la oposición. Y dicen, ya, ¿y desde entonces qué has hecho? Hay veces que, no todos, pero sí que hay funcionarios que se quedan un poco encasquillados en eso, de que yo soy muy bueno porque hace veinte años aprobé algo. Hace falta tener mentalidad de crecimiento, no mentalidad de autocomplacencia. Y eso, en la empresa se valora muchísimo. La gente que viene con mentalidad de querer crecer, de querer hacer las cosas cada vez mejor y de nunca estar satisfecho. Eso es algo, por cierto, que con todos los defectos que tenemos los españoles es bastante característico de nuestra cultura, el inconformismo constante. O sea, no nos conformamos, siempre estamos criticándonos, como decía la ponente anterior, siempre pensamos que somos menos que los demás y eso se puede ver como que somos muy cenizos o que somos inconformistas. Y a base de este inconformismo, de nunca estar satisfecho, lo que tenemos es una mentalidad de crecimiento. Tenemos una cierta humildad como cultura que nos hace estar entre los países más desarrollados del mundo de lejos y en los países donde mejor se vive de lejos. Este inconformismo se refleja en una estadística que vi el otro día que le preguntaban a las personas de muchos países si pensaban que su cultura era superior a las demás. Y tenías, por un lado, a los de Azerbaiyán, los de Rumanía y los de Grecia pensando en un 80% que su cultura era superior a las demás y los españoles eran de los más bajos. Había como un 12%, un 16% o algo así que pensaba que nuestra cultura es superior a las demás. Y a mí eso me pareció fantástico porque estás en este camino de aquí abajo que nos hace que como país realmente seamos extraordinarios. Pues eso. Y en este sentido recordad que mientras vosotros hacíais el doctorado la gente que en cierto modo se quedó atrás porque no quiso hacer el doctorado o porque le parecía demasiado difícil o porque bueno, pues han salido ahí a trabajar de vendedor en cualquier cosa. Durante todo ese tiempo esa gente ha estado también aprendiendo cosas. No se han quedado estancados en absoluto. Con lo cual cuando tú terminas el doctorado y sales al mercado laboral no te estás comparando con gente que hace cuatro o cinco años acababa de salir a la universidad sino con gente que lleva cuatro o cinco años ya trabajando. Y en esa comparativa hay muchas cosas que ellos han aprendido que vosotros no habréis aprendido todavía y viceversa. Entonces nuevamente pues mucha humildad y mucho tratar de aprender de ellos mucho T-shape y mucho intentar colaborar con todos los demás. ¿Vale? ¿Cómo habíamos de tiempo? Bien, ¿no? Porque tengo un rollo ahora todavía interesante. Cuatro cosas buenas que traéis debajo del brazo. Esta es mi experiencia en telefónica con los doctores con los que trabajamos. ¿Vale? La primera es la búsqueda de la verdad. Y esto parece una obviedad pero lo que yo he observado es que vosotros como normalmente habéis vivido el método científico como muy desde dentro estáis muy acostumbrados a que lo que se dice esté basado en evidencias experimentales, ¿no? Que esté basado en que te has leído mil papers en que has hecho tú el experimento y entonces ya puedes decir las cosas. Esto es una anomalía en la empresa. La empresa normalmente lo que se dice es lo que la gente opina porque pasaba por allí. O sea, se tiene mucha dificultad en basar las opiniones en evidencias. En parte porque el mundo es muy complejo pero en parte es porque no se tiene ese rigor que vosotros traéis y que es muy importante. Muchas veces las discusiones en una reunión se dirimen no porque se haya encontrado la verdad a base de poner evidencias encima de la mesa sino porque de repente ha habido uno que ha querido ser más asertivo y ha impuesto de alguna manera su opinión y otro que no quería discutir pues ha dicho bueno, pues también tiene razón y al final las decisiones se toman un poco basados en la interrelación personal de los participantes en la discusión y con muy poca base en datos. Lo que ha hecho grandes empresas como Facebook y Google es que a nivel organizativo basan casi todas sus decisiones en los datos que capturan cuando vas a Facebook o cuando vas a Google. Están capturando todo el rato datos de cliente y luego con eso lo utilizan para todo tipo de decisión. Pero en general en las empresas más analógicas esto no es así. O bien se decide en base a Groupthink o también se decide en base a lo que opina aquella persona cuyo salario sea más alto. Eso también suele ser una manera de decidir que se tiene. Vosotros traéis este rigor de intentar que cuando se exprese una opinión esté basado en evidencias y eso es muy útil. lo siguiente traéis un espíritu de colaboración que a veces no es tan común. No es solo la gente que está más en carreras investigadoras o doctorado también hay otro tipo de perfiles que por su personalidad son más colaboradores pero yo sí que observo que tenéis una cierta tendencia a compartir más la información y a intentar colaborar y hacer algo de forma grupal. Esto a veces a las empresas no es así. Hay muchas veces que la información es poder y la gente la oculta de forma deliberada para mantener ese poder y solo suelta la información cuando les conviene. Entonces tiene reuniones o tomas de decisión que son muy políticas en las que uno no te quiere dar la información hasta que tú no se la des y entonces cuando se la das va y no te la da y en ese plan es bastante lamentable. Y vosotros no traéis ese sesgo y eso a las empresas es súper importante sobre todo cuando estás innovando cuando estás creando algo nuevo si ocultas información es imposible avanzar es imposible porque normalmente tú tienes estás inventando una nueva solución entonces tú tienes este conocimiento de este trocito de la solución pero no sabes todo lo demás y hay otra persona que tiene ese otro conocimiento y luego está el de legal que tiene ese otro conocimiento y luego el de marketing que tiene este otro. Si no hay una colaboración rápida y la información no fluye súper deprisa cada uno se queda metido ahí pegándose contra la pared constantemente porque como está tratando de hacer algo nuevo igual necesitaba el conocimiento de otro para hacerlo diferente. En fin en general en cualquier actividad humana cuando hay más colaboración cuando hay más intercambio de información es muchísimo más eficaz pero en las empresas no siempre se funciona así por motivos políticos y porque cada cual aparte de intentar que la empresa tenga éxito está intentando que su propia carrera profesional tenga éxito. Imagino que en la academia alguna vez pasará esto también. Luego la capacidad de inventar eso es una obviedad también pero no ocurre siempre en las empresas. o sea vosotros sabéis porque lo habéis vivido que tenéis capacidad de avanzar el estado del arte que tenéis capacidad de crear algo que antes no existía y hay muchísima gente en las empresas que asumen que ya inventarán otros y que ellos lo único que tienen que hacer es operar y vender. Entonces que es verdad que hace falta gente que opere y venda pero también hace falta gente que cambie las operaciones y que cambie la forma de vender y que lo haga de una manera nueva. Pero a nivel cultural a nivel mental les cuesta mucho dar ese paso y no se sienten empoderados o no creen que tienen la capacidad de hacer las cosas de una manera diferente. Típicamente la pregunta cuando vas a proponer algo nuevo es decir ¿quién más lo está haciendo esto en el mundo? Ah no, no yo soy el primero se me acaba de... Ah entonces no. Porque hay mucho riesgo ¿no? porque no hay capacidad de saberse creador ¿no? De saber que somos capaces de avanzar en el estado del arte constantemente. Por supuesto estoy caricaturizando un poco la empresa y un poco vuestro perfil o el perfil que yo me imagino de vosotros ¿no? Pero llevándolo así un poquito a los extremos yo creo que se entiende mejor ¿no? Entonces nunca nunca perdáis la capacidad de inventar porque es lo que hace avanzar a las sociedades. Y por último algo muy importante es la orientación al detalle la iniciativa y la constancia. O sea es muy fácil encontrarse gente que el detalle les aburre muchísimo y que bueno ¿para qué voy a mirármelo otra vez? Si bueno pongo cualquier cosa o sea soy un poco sloppy es algo así como bastante común la iniciativa que es algo que ganáis porque os enfrentáis a la nada digamos y tenéis que dependéis de vosotros mismos ¿no? Eso en la empresa es fundamental se aprecia muchísimo la gente que es capaz de decir que no y que quiere hacerlo de otra manera porque tiene esa iniciativa eso es súper apreciado y la constancia también normalmente el mundo laboral es muy complicado siempre hay problemas siempre intentas hacer una cosa y no se puede el cliente dice que no el producto no funciona no sé qué y tener un poquito de resistencia a la frustración ¿no? un poquito de resistencia a que uff esto no funciona pues hala hago otra cosa eso es muy importante yo creo que vosotros la tenéis porque simplemente tenéis esa cabezonería ¿no? de forma constante llegar a la verdad ¿no? así que que bueno son las cuatro cosas buenas que veo en los doctores quería acabar diciéndoos que que no os quejéis que sois los que mejores expectativas profesionales tenéis de todos los titulados superiores la tasa de empleo en España en los doctores es del 89% y es precisamente porque tenéis un nivel de cualificación que no es tan fácil de encontrar ¿no? es un 10% más que los de grado o sea que no está mal y y nada quería no sé si podemos poner el cajuto otra vez tengo tengo cinco minutos más ¿no? una encuesta nueva la misma otra vez eso no se lo había avisado va a salir un código nuevo y solo os quiero hacer la primera pregunta otra vez o creo que era la segunda que era la de si os gustaría trabajar en una empresa después de haber escuchado todo lo que os he contado ¿no se puede? ah lo has cerrado bien bien no entonces no se puede bueno pero os gustaría trabajar en una empresa todo el mundo dice que sí porque sois muy educados muy educados vale pues esta es la foto de los doctores que tenemos en el área de innovación de telefónica están todos juntos ¿verdad? y el jefe todo es que es el tercero pues no es doctor así que pero bueno eso se puede arreglar rápido pues nada más muchísimas gracias muchísimas gracias David por esta charla tan inspiradora y ahora tenemos tiempo para preguntas si alguien quiere preguntar no te vayas dime que me ha gustado mucho el esquema del éxito a más éxito pero para llegar al éxito ¿qué crees que es mejor? ¿la cooperación o la competencia? yo creo que para llegar al éxito tienes que aportar algo que nadie aporte o sea algo diferente algo que sea competitivo pero es muy difícil hacerlo tú solo yo en general o sea hablando muy en general cooperar siempre es muy bueno luego está este concepto de la competencia que es cooperar con un competidor y ir así con cuidado donde tienes que ser amigo pues eres amigo y donde no pues compites pero vamos en general si cooperas eres más feliz ¿sabes? que también es importante cooperar yo creo antes de nada muchas gracias me ha gustado mucho tu presentación y era una pregunta muy rápida ¿te arrepientes de haber dejado el doctorado y el máster en su momento? ni un segundo muchas gracias y el máster lo terminé hola yo quería felicitarte porque la verdad es que es una de las mejores charlas que he oído en este sentido así que gracias y ya que has contado al principio que has te has involucrado en 10 empresas diferentes yo creo que nosotros por la mentalidad que tenemos quizás somos capaces de generar ideas muy brillantes pero igual a la hora de conducirlas al mundo empresarial a la hora de formar nosotros una propia empresa nos asusta el que pasos que consejos nos dirías tú imagínate yo tengo una idea que considero que puede ser muy brillante para llevar al mundo empresarial pero digo no tengo ni idea de cómo empezar qué pasos qué puntos son importantes para determinar para poder yo crear una empresa y que realmente vaya a flote eso daría para una charla entera pero lo primero seguro que en el CSIC hay material y hay los centros de transferencia tecnológica etcétera donde te pueden orientar bastante es lo primero lo segundo es encontrar a alguien que sea muy diferente a ti para que sea tu socio para empezar la empresa o sea alguien si tú eres muy técnico y muy científico pues encontrar a alguien que sea un pesetero que quiere vender ¿sabes? y para encontrar esa persona lo que tienes que hacer es moverte por los los círculos donde esas personas se mueven ¿no? pues por ejemplo instituto de empresa o ir a eventos ir a sitios de este estilo ¿no? amigos todos los que sean muy diferentes a ti para que te complementen porque hacer una empresa es la combinación de gente muy diferente pero sobre todo de por lo menos dos fundadores que se complementen muy bien el uno el uno al otro en internet hay muchísima información ahora esto no es como hace 25 años ahora se sabe cómo montar empresas realmente o sea es una ciencia y pero claro tienes que dar ese paso y un consejo nunca montes una empresa con alguien que no esté dispuesto a perder la amistad con esa persona o sea si es muy amigo tuyo tienes que plantearte si quieres montar la empresa si estás dispuesto a perder la amistad porque en las empresas luego pasa de todo ¿no? más entrar a la empresa directamente tras acabar la tesis o más bien se valora que hayas hecho un par de postdoc y luego quieras ir a la empresa se valora al candidato y se la entrevista de forma individualizada porque aparte de todo el currículum que tengas es muy importante ver tus habilidades más soft ver si comunicas bien ver si te presentas bien ver si eres capaz de resolver problemas durante la entrevista el currículum te da entrada en la entrevista pero luego durante la entrevista puede que no tener un postdoc max un postdoc menos no es tan importante como la impresión general que causas el conocimiento que demuestras que tienes de lo que de lo que se trata el puesto también el fit con el puesto que no siempre no siempre hay un fit muy claro ¿no? se valora gente o sea se nota mucho en una entrevista si alguien tiene iniciativas si alguien tiene asertividad si alguien tiene capacidad de liderazgo eso se nota a los diez minutos ¿no? y esas cosas se valoran muchísimo y luego por supuesto pues que lo que hayas estado estudiando y lo que hayas estado haciendo tenga que ver con lo que se quiere luego en la empresa ¿sí? Hola, buenas yo siento que he llegado un poquito tarde no sé si lo has preguntado o sea no sé si lo has comentado pero mi pregunta es bastante simple ¿qué hay que hacer para trabajar en el área de innovación de telefónica? pues normalmente tienes que ser titulado en teleco en informática en física en ciencias digamos de las de ingeniería ¿no? también tenemos ingenieros industriales y y y luego pues un poco todo lo que le he dicho al anterior ¿no? sí pero si tú ya tienes tu doctorado o sea ¿qué pasos habría que seguir? ¿tenéis? están publicadas todas las ofertas eso vas a telefónica.com creo que es o .es y ahí hay un montón de ofertas tienes que tener claro que es en innovación pero estamos contratando todo el rato a gente todo el rato eso hay muchísimo y también puedes hacerlo a través de una beca eso ya depende ¿no? pero hay mucha rotación también o sea que eso trabajo hay todo el rato ¿y tenéis ofertas específicas para doctores ya por ejemplo o el perfil que buscáis no depende de que sea doctor? o sea solo exigimos que sea doctor en el centro de investigación que tenemos en Barcelona donde buscamos doctores para hacer investigación en machine learning y en redes y si sabes machine learning y redes ya es fenomenal y ahí sí que miramos más las publicaciones miramos más el track record académico pero es un equipo más pequeño donde igual nos salen una o dos vacantes cada año muchas gracias de hecho ahora tenemos tres vacantes ahí muy bien pues muchas gracias de nuevo David por estar con nosotros y contestar a todas las preguntas pasamos al siguiente speaker bueno la siguiente ponente es Adriana Gil es doctora en ciencias físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene experiencia en formación en habilidades de gestión y transferencia de tecnología ahora mismo está aquí en el área de programas internacionales del CSIC dedicada a la promoción y gestión de la participación del consejo bueno ha estado también en empresas y ha sido lab manager fue lab manager en un grupo de investigación del centro nacional de biotecnología y ahora nos nos contará su trayectoria profesional gracias Adriana buenos días muchas gracias Carmen por por invitarme y por organizar la jornada que yo creo que este tipo de iniciativas la verdad que son muy necesarias no hay más que ver la cantidad de gente que se ha apuntado que ojalá yo en mi época hubiera tenido este tipo de eventos de orientación bueno mi presentación se llama ¿por qué es útil ser doctor para la carrera profesional fuera de la academia? y ahora os explico un poco por qué es que Carmen cuando me contactó para venir para participar aquí en la jornada me comentó que bueno pues que quería un poco ofrecer alternativas carreras alternativas a la académica y hablando con ella pues nos dimos cuenta un poco que es que a veces los doctores no sabemos para qué servimos más allá de la especialidad para la cual nos hemos formado y si nosotros mismos no lo sabemos ¿cómo vamos a pretender que la sociedad o el mercado laboral lo sepa? es imposible entonces bueno pues de ahí vino el título yo voy a dar mi perspectiva claro cada uno luego pues tendrá la suya o elaborará la suya y bueno pues antes de empezar para luego una cosa que os voy a recomendar a mitad de la charla a ver tres personas que no se conozcan pues por ejemplo Alejandro que yo te conozco a ti elige a dos personas y luego ya os acordáis unos y otros que no les conozcas si esto es importante vale bueno pues vosotros tres por favor acordaos entre vosotros para luego una cosa que os voy a proponer vale la primera cosa la primera idea que os quiero transmitir es que mi trayectoria era completamente inimaginable cuando yo estaba haciendo la tesis cuando estaba en vuestra situación esta idea es muy importante yo me imagino que algunos de vosotros pues tendréis cierta ansiedad o estaréis inquietos porque no sabéis que va a pasar después del doctorado bueno yo creo que eso es normal vale luego veremos cuál ha sido mi trayectoria y entenderéis por qué era inimaginable para mí la tesis doctoral y para todos mis amigos colegas doctores la tesis supone un hito un hito en nuestra trayectoria el antes de la tesis yo creo que es bastante estándar más o menos pues se va al cole a la secundaria al bachillerato haces tu máster o sea la universidad luego el máster acabas y luego tienes tres, seis años acotados en el tiempo en los cuales te dedicas te focalizas absolutamente en un tema en investigar en estudiar un tema dentro de un grupo dentro con un supervisor y llega el gran día de la defensa que parece que no va a llegar nunca pero llega y ese día te doctoras ¿y qué pasa después de ese día? pues una de las cosas que pasa dice la ley de la ciencia que ese día termina tu periodo de formación predoctoral y el premio es que si tienes un contrato predoctoral es que al día siguiente estás en el paro qué bueno y entonces hay que ponerse a pensar qué va a hacer uno un camino es la carrera académica que es lo que nos ha contado antes Nerea pues te vas de postdoc otro postdoc quizá un tercer postdoc entre medias ya estás construyendo tu carrera académica o sea el postdoc no es un paso previo a la trayectoria académica es parte de él decidirás si quieres volver si quieres seguir fuera depende un poco de muchos factores y este camino es muy duro vamos creo que Nerea lo ha explicado y creo que todos los que hemos hecho hemos pasado un tiempo en institutos de investigación lo sabemos es de alto riesgo porque nunca se sabe cómo va a terminar de ahí la incertidumbre uno no sabe si lo va a conseguir es muy 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 competitivo si alguien en esta sala no tiene claro que este camino es competitivo por favor que lo apunte con mayúsculas lo he puesto con mayúsculas y no es que me equivoqué es que lo quería poner con mayúsculas y bueno a pesar de todas estas cosas que comento está relativamente bien definido el track es cierto que una misma no sabe si va a conseguir llegar al final pero el camino como tal los pasos más o menos están definidos es irte fuera es publicar en buenas revistas montar tu grupo conseguir buenos proyectos dirigir tesis o tesinas o sea los pasos más o menos están claros pero qué pasa si queremos un camino alternativo si queremos un camino alternativo no está tan definido entonces tenemos el vacío hay gente que se va de postdoc y luego tiene el vacío y hay gente que directamente se enfrenta al vacío y delante de ese precipicio pues yo he clasificado tres opciones que hay más claro pero bueno yo tengo tres opciones la primera es bloquearse que a mí me parece que es súper natural pero no es muy práctica entonces bueno pues vale nos bloqueamos tres minutos tres días pero luego hay que desbloquear rápidamente hay que pasar a resolver otra opción es saltar y a la primera oportunidad que se nos ocurra nos vamos para allá sin pensar más allá que bueno pues para cierta gente por su personalidad también puede ser más o menos natural pero tampoco me parece que sea muy práctica y la tercera opción es pensar que es algo que los doctores en teoría hemos aprendido a hacer y estamos muy entrenados en hacerla entonces ¿qué tipo de cosas podemos pensar cuando estamos delante del precipicio? pues para yo creo que lo primero que hay que pensar es en qué alternativas tengo y para ver qué alternativas tengo o qué alternativas me puedo inventar tengo que tener la mente muy abierta de nuevo en mayúsculas mente abierta para pensar en todas las opciones que pueda haber y que yo pueda aprovechar como veis para bajar un precipicio en realidad hay mogollón de opciones que podemos utilizar claro que dices ya pero es que yo no tengo una escalera has mirado en tu mochila a ver si tienes una escalera es que a lo mejor la tienes y no te has dado cuenta entonces aquí venimos a la tercera idea que quiero transmitir y es que la solución depende de mí la solución me la voy a inventar yo nadie va a venir con un catálogo a decirme bueno pues usted tiene esta solución la escalera la cuerda el paracaídas no no o sea la solución me la invento yo y me la voy a inventar a partir de conocer bien qué cosas me importan qué cosas son importantes para mí a partir de conocer bien qué herramientas tengo y de utilizarlas bien y a partir de aprovechar esas oportunidades que yo misma voy a detectar de nuevo nadie va a venir a ofrecerme oportunidades voy a ser yo con mi antena que va a tener que estar siempre mi radar siempre funcionando con mucha sensibilidad para detectar oportunidades y tengo que tener mi mecanismo de decisiones muy bien muy bien lubricado muy bien preparado a punto para en cuanto me detecte una oportunidad decir ¿me interesa? no, no me interesa está afuera otra cosa mariposa ¿no? o ah, sí esto me interesa pues rápidamente currículum ¿cómo lo adapto? ¿cómo lo envío? ¿a quién tengo que llamar para que me ayude a hacer esto? ¿de acuerdo? entonces cosas a pensar pues primero definir qué herramientas tengo que muchas veces no somos conscientes de que las tenemos luego voy a contar poner algunos ejemplos de lo que yo considero que son herramientas útiles que en parte coinciden con las que nos acaba de comentar David otra definir cómo soy pues parece una tontería pero es que a la hora de decidir entre las alternativas que se me ocurren es muy importante saber si yo soy arriesgada o no lo soy si soy competitiva o no lo soy si soy porque si no soy competitiva claramente no vayáis por la carrera académica porque es que lo vais a pasar fatal hay otras opciones o si también pues hay que pensar qué cosas me importan ¿me importa hacer cima cuando hago una excursión o me importa disfrutar el paseo? porque también mi trayectoria va a ser diferente dependiendo de lo que para mí sea importante por ejemplo me gusta ir por caminos seguros o soy una persona a la que le gustan las sorpresas le gustan los cambios soy adrenalítica si estoy dos años en el mismo puesto me aburro muchísimo pues eso también hay que saberlo una cuarta cosa que está vinculada con la primera es qué herramientas me faltan una vez que he definido las que tengo cuáles me faltan que eso también lo comentaba David si me hace falta formarme en algo pues voy a formarme si me hace falta si me doy cuenta de que tengo un poco de debilidad en experiencia internacional pues a lo mejor lo que tengo que hacer es apuntarme a un máster en una universidad europea o hacerme una experiencia internacional pero rápidamente sin perder tiempo entonces primero identificar las que tengo identificar las que faltan y que pienso que pueden ser interesantes y salir a buscarlas rápidamente y luego una quinta cosa una quinta cuestión que a lo mejor ya estáis aburridos de oír yo creo que hay que pero que yo creo que es muy importante es que os entrenéis en contar en tres minutos el famoso elevator pitch contar en tres minutos vuestra trayectoria dónde estáis qué buscáis y qué ofrecéis eso lo tenéis que tener súper preparado y esto es lo que Alejandro y las otras dos personas pues luego ahora no no hace falta que lo hagáis ahora pero a la hora de la comida os propongo vamos y entre vosotros que hagáis lo mismo buscar tres personas otras dos personas que no os conozcáis y hacer el ejercicio contaros unos a otros pues yo estoy estoy haciendo la tesis me licencié en tal estoy haciendo el doctorado en tal me interesa tal me gustaría tal y luego en casa os daréis cuenta de que os habéis olvidado de cosas que podían ser interesantes eso no puede pasar cuando uno está decidiendo su carrera académica porque os puede suceder por ejemplo que un día os encontráis con un antiguo compañero de promoción que lleva tres años lleva no tres cinco o seis años trabajando en una empresa y os cruzáis con él en un semáforo que los dos lleváis prisa onda que no te he visto hace seis años que es de tu vida pues yo es que estoy buscando porque tal en tres minutos le tenéis que contar lo que buscáis y a lo mejor esa persona dice pues es que en el departamento de al lado están buscando a alguien así intercambio de email de teléfono y una oportunidad que habéis pescado si empezáis no bueno yo es que hice la tesis y claro porque los virus oportunidad perdida entonces por favor hacer estos ejercicios una lista de las herramientas que yo creo que son características de los doctores y con esto voy a insistiros en que no pienso que estas características a los doctores nos hagan mejores profesionales que a otros no o sea ni mejores ni peores pero creo que son típicamente de los doctores entonces creo que está bien que las conozcamos no me refiero claro a los contenidos científico técnicos que bueno pues cada uno tiene los de su especialidad y serán muy útiles en esa comunidad de conocimiento o incluso en otras si somos capaces de trasladarlos a otras pero no me estoy refiriendo a esos me refiero pues a la capacidad que hemos demostrado de hacernos expertos en algo no en qué sino que somos capaces de hacernos expertos en algo eso significa que podemos volver a hacernos expertos en otra cosa que a la organización para la cual trabajamos le interese buscar soluciones somos capaces de buscar soluciones y no hay tanta gente en el mercado laboral que sea capaz de buscar soluciones porque somos capaces de resolver situaciones que no van bien podemos analizar problemas y datos estamos súper entrenados en hacer esto y no todo el mundo sabe hacerlo escribir expresar ideas buscar información claro ahora parece que uno mete en Google algo le sale un mogollón de entradas y dice yo es que lo encuentro muy fácil pues anda que no hay basura en internet es que en lo que nosotros estamos entrenados es en ese rigor que nos decía antes David de toda la información que hay disponible decidir cuál es la buena cuál es la fiable comparar contrastar y a partir de ahí hacer el análisis eso pues tampoco hay tanta gente que esté entrenada en esto y creo que sí que es característico de los doctores definir problemas además de buscar soluciones para poder buscar soluciones hay que tener el problema bien identificado en las organizaciones hay veces que las cosas no van como se esperaban los resultados no son los que se habían planteado en el plan estratégico por ejemplo y ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ahora qué se hace? la gente que cambiamos el plan sin pensar no en el fondo es la esencia del método científico es el plan me planteo una hipótesis hago todas mis observaciones mis análisis de datos y al final resulta que el resultado no coincide con la hipótesis y tengo que plantearme otro modelo y volver a empezar pues eso es definir un problema y una vez definido el problema somos capaces de encontrar soluciones somos capaces de enseñar de hablar en público deberíamos ser capaces de hablar en inglés deberíamos ser capaces de funcionar en un entorno internacional incluso en el entorno multidisciplinar que antes hablaba David de trabajar con personas de distintos perfiles y de distintas cualificaciones y respetarles por su trabajo y saber sacar esa sinergia que implica trabajar con alguien complementario a ti estos dos aspectos de funcionar en el entorno internacional o multidisciplinar por ejemplo pues a lo mejor son herramientas que tenéis que salir a buscar los que habéis trabajado en un grupo muy muy especializado solamente en vuestra especialidad y no habéis tenido oportunidad de colaborar con otros y luego un aspecto que también a mí me parece súper característico de los doctores es que somos capaces de implicarnos con lo que hacemos creo que alguien que tenga un doctorado no se puede deudar que es capaz de implicarse porque si no te implicas con tu tesis no la terminas yo creo es que a lo largo de la tesis el otro día le decía a una persona que está aquí que le decía es que en tu tesis vas a tener como mínimo tres crisis una con tu jefe que te vas a pelear es que es así luego se te pasa pero una te peleas y dos con tu proyecto como mínimo porque te hartas porque no sale porque lo intentas y ya dices no puedo no puedo más y sin embargo continúas y acabas el doctorado ¿por qué? porque te has implicado y eso en una organización es súper valioso alguien que se implique que quiera que las cosas funcionen que hay problemas por todas partes que hay una persona conflictiva da igual tú sigues sigues y al final consigues sacar y luego hay otro aspecto que yo creo que también en el que también estamos muy entrenados los doctores y al que no damos importancia pero que yo creo que es muy interesante es que somos capaces de mostrar nuestros resultados y defenderlos en una discusión ¿a qué me refiero? imaginaros estamos nos hacemos un póster porque vamos a un workshop a un congreso nos llevamos nuestro póster lo tenemos ahí colgado viene alguien está mirando nuestras gráficas le contamos tal y entonces dice no pero estos puntos es que estos puntos yo creo que no son coherentes con esta conclusión entonces tú ¿qué haces? dice no sí, sí y lo defiendes lo defiendes porque tú estás súper convencido de tus gráficas y de tus conclusiones porque te las curra y luego dice no pero es que aquel el artículo de 2015 de la Universidad de Ohio yo creo que no que no decía justamente lo contrario y tú que conoces el paper de la Universidad de Ohio dices no, no, no pero es que ellos no tenían en cuenta el control de la temperatura y yo sí porque mira esta gráfica lo tengo aquí puesto que lo hemos estudiado porque lo hemos tenido en cuenta o sea tú defiendes lo tuyo porque porque estás convencido de que es así entonces ¿por qué me parece interesante esta capacidad? pues me parece interesante porque la podemos aplicar a mostrar nuestras propias capacidades y defenderlas en un proceso selectivo o sea si yo estoy súper convencida de que puedo resolver problemas tan convencida como de mis datos de mi póster es que en una entrevista es que no va a haber discusión o sea es que me digan lo que quieran pero es que yo me voy a defender entonces por favor ser conscientes de que esta herramienta la tenéis en la mochila y bueno pues dicho todo esto para que entendáis la primera idea que os comenté voy a pasar muy rápido por mi trayectoria porque no tampoco hay tanto tiempo yo hice la me licencié en la Universidad Complutense de Madrid y después de pasar por un par de laboratorios con unas becas cortas estuve en la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Física de la Materia Condensada donde hice la tesis y defendí en 2001 entonces ese gran día de la defensa y me planteé que la carrera académica a mí me parecía muy competitiva yo no me veía con ganas de esa competición o sea la vocación que tenía de investigar no superaba mi capacidad de competición y entonces pensaba que podía buscar otras alternativas yo había hecho una estancia predoctoral la típica estancia de tres meses en la Universidad de Princeton unos resultados muy interesantes estuvo muy bien acabamos todos muy contentos y me ofrecieron irme de postdoc a la Universidad de Princeton pero bueno a la vez una persona que yo conocía acababa de montar una empresa para gestión de proyectos europeos que en aquel momento no eran tan habituales como ahora y también organizaba congresos científicos y bueno pues estaba buscando una persona un poco con mi perfil y me dijo Adriana tengo tres años de contrato si quieres probar en la empresa entonces dije pues sí voy a probar y si a los seis meses no me gusta pues me voy de postdoc a Princeton o sea me parecía que era un tanteo así que me incorporé en una empresa pyme pequeñita que se llamaba CMP científica donde estuve dos años en ese tiempo mis jefes de tesis habían montado una empresa de base tecnológica para desarrollar y vender la tecnología del grupo de investigación que se llamaba Nanotec Electrónica y que se dedicaba al desarrollo fabricación y venta de microscopios de fuerzas atómicas y de efecto túnel que son herramientas para estudiar las superficies en la escala nanométrica con lo cual para todo el tema de la nanociencia pues es una herramienta fundamental y se dieron cuenta que necesitaban a alguien que tuviera la experiencia técnica de la microscopía pero que no quisiera irse de postdoc y entonces pues me llamaron me propusieron irme a trabajar con ellos y a mí me pareció una idea estupenda y entonces me cambié de empresa y pasé a trabajar a la empresa Nanotec Electrónica donde estuve finalmente 11 años los primeros 7 años estuve era yo la responsable de toda la parte de I más D del departamento de I más D con lo cual coordinaba pues los proyectos que había trabajaba con los ingenieros con los físicos con químicos con técnicos de FP de electrónica ingenieros electrónicos también muy en conexión con el grupo de la autónoma de la universidad autónoma del cual había salido la empresa muy en conexión con todos nuestros clientes que también eran investigadores pues para entender qué necesitaban bueno un trabajo fantástico súper interesante y que cada año iba cambiando en realidad porque como era una empresa pequeña que estaba en evolución pues no me aburrí ninguno de esos 7 años en 2010 hubo cambios internos en la empresa la persona que hasta entonces la había dirigido dejó la empresa entonces yo asumí la dirección general este fue un nuevo reto me supuso alejarme un poco de la parte de ciencia claro aunque eso nunca lo pierdes y en una pyme tienes la oportunidad de seguir muy cerca pero bueno lo dejas un poco más lejos y me tocó pelearme con otras cuestiones que jamás había imaginado que me tocaría pues a negociar con los bancos a ver cómo se hace un contrato con un distribuidor en China a conseguir a firmar contratos a bueno la gestión del personal es un capítulo aparte porque es complicadísima pero bueno aprendí muchas cosas y no sé si si os acordáis que en 2008 hubo una crisis económica mundial que a la ciencia le llegó con cierto retraso con cierto delay porque como se van aprobando los presupuestos para ciencia por paquetes pues tardó en llegar pero en 2012 fue vamos fue un estacazo tanto en España como fuera y bueno pues en 2012 la empresa que yo dirigía lo pasó muy mal estiramos las cosas como pudimos aguantamos dijimos venga vamos a ver si conseguimos aguantar pero bueno pues finalmente en 2014 tuvimos que cerrar me tocó a mí gestionar toda la parte del concurso de acreedores me tocó despedir a todos mis compañeros despedirme a mí misma que fue pues David ha utilizado antes la palabra doloroso y creo que vamos es una palabra perfecta pero bueno también fue muy interesante y él también ha dicho bueno pero aquí estamos pues aquí estamos o sea al final nos dio mucha pena pero al final las personas seguimos avanzando y es otra herramienta más que metes en tu mochila entonces claro el 17 de octubre de 2014 yo estoy en el paro después de haber sido directora de una empresa de herramientas para la nanotecnología y digo vale y ahora que hago con mi vida entonces bueno pues estuve pensando qué cosas me gustan hacer me gustaba mantenerme un poco ahí en la interfaz entre la ciencia y el mercado y decidí especializarme en transferencia de tecnología transferencia de resultados de I más D y entonces a los ocho meses tuve la oportunidad de integrarme en el Centro Nacional de Biotecnología en el grupo de Fernando Moreno Herrero en un proyecto financiado por el ERC que es de un programa que se llama Proof of Concept que son proyectos muy cortitos para estudiar la viabilidad de explotación comercial de resultados de proyectos anteriores entonces yo me integré en un grupo de investigación pero yo no hacía investigación yo lo que hacía era pues analizar la viabilidad de poner en el mercado una tecnología con lo cual estudio de mercado estudio de protección industrial intelectual estudio de la propia tecnología para ver si realmente era interesante si lo que ofrecía no hay otras alternativas en el mercado y bueno entre medias Fernando Moreno consiguió otro ERC y me pidió que me quedara de Lab Manager en su laboratorio para ayudarle pues un poco revisión de manuscritos gestión del grupo soporte a la gente soporte al mismo y demás ahí estuve un tiempo y entre medias claro todo este tiempo mi antena está on y mi máquina de decisiones está tan bien tuve muchas tuve varias oportunidades que decidí si no si no o sea por el camino esto no es es lineal porque no se estoy poniendo lo que descarté pero descarté cosas y entre medias pues me enteré que había una convocatoria de oposiciones aquí en el CSIC a técnico de transferencia de resultados entonces bueno pues vi un poco el temario son esas oposiciones de las de estudiar y pensé que bueno que había que estudiar mucho pero que era algo que a mí me gustaba porque estaba muy relacionado con la parte de transferencia entonces bueno pues me lié la banda a la cabeza he estado estudiando muchísimo y pues finalmente la saqué saqué una plaza y desde diciembre de 2018 estoy incorporada aquí en el CSIC como funcionaria y actualmente estoy preparándome para una promoción interna más o sea lo que ha dicho David todavía no me ha llegado eso de acomodarme yo quiero mejorar todavía quiero mejorar y ahí estoy y bueno pues el futuro nos dirá hacia dónde sigue esta trayectoria entonces como podéis imaginaros en este camino si el día de mi tesis alguien me dice que yo voy a hacer esto o sea es que no habría sabido qué pensar o sea es imposible entonces no os estreséis pensando qué vais a hacer ya lo haréis no sé dentro de 20 años hacéis el dibujito y lo veis pero no o sea ir paso a paso ¿no? y bueno pues ya por terminar recopilamos ideas la primera idea insisto la carrera no se puede imaginar a priori lo segundo mente abierta para valorar todas las alternativas posibles lo tercero la solución depende de mí y para hacer encontrar la mejor solución creo que hay que conocer qué me importa qué herramientas tengo y saber usarlas y detectar y aprovechar las oportunidades de la mejor manera y la cuarta idea pues es eso los precipicios impresionan ciertamente pero es que son parte del recorrido entonces bueno pues lo que hay que hacer es tener la confianza de saber que vamos a salir y que vamos a seguir adelante nada más muchas gracias Adriana una charla también muy inspiradora y espero que os haya ayudado tenemos tiempo para un par de preguntas para Adriana hola muchas gracias Adriana realmente piensas que el mundo de la academia y de la investigación es más competitivo que el de la empresa sí rotundo rotundo para mí un investigador que consiga éxito en investigaciones como vamos me río yo de Rafa Nadal así te lo digo porque además no tiene el reconocimiento social que tiene Rafa Nadal compara los periódicos de cuando Rafa Nadal ganó el Roland Garros y compara los periódicos de ayer y hoy con Margarita Salas que ha ganado el premio de al mejor investigador al mejor inventor no es que no y la competición te aseguro que para Margarita Salas no ha sido más fácil que para Rafa Nadal ¿alguna pregunta más? bueno estará en la comida o sea que tenéis tiempo también de atacarla muchas gracias Adriana bueno pues vamos a dar paso a la última ponencia hasta ahora habéis oído a investigadores científicos gente de empresa que os ha servido para inspiraros en vuestro espero en vuestro futuro y ahora para acabar tenemos una psicóloga que yo creo que también nos puede ayudar a afrontar no solamente las crisis que seguro que tenéis porque todos las hemos tenido en la tesis sino las que vais a tener en la comunidad de vuestros vecinos con vuestros familiares y amigos y estoy muy agradecida a María Jesús Sálava porque ha aceptado venir aquí a hacer una ponencia hoy es una psicóloga de lujo no solamente de prestigio sino que también podríamos decir que es una influencer es licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid experta en psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos además tiene el máster en dirección de recursos humanos y en psicología pedagógica y es especialista en coaching ejecutivo y psicodiagnóstico además es profesora colaboradora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de la Complutense del Alfonso X el Sabio y de otras y bueno presidenta de Apertia Consulting de la Fundación María Jesús Álava Reyes y además desde el CSIC estamos muy contentos porque su carrera profesional la inició aquí en el CSIC o sea que estamos encantados de recibir a una de la casa gracias María Jesús bueno pues muy buenos días y lo primero gracias Carmen por haberme invitado efectivamente considero que esta es mi casa y además está aquí una persona que empezó conmigo un 3 de septiembre no diremos el año verdad Merche para que no empiecen a hacer cuentas a ver quizá os preguntéis qué nos va a contar una psicóloga os voy a contar un poco lo que vemos lo que vemos en la realidad es decir lo que yo vi cuando empecé aquí en el Consejo Superinvestigaciones Científicas donde de repente dije he terminado en un sitio donde todo el mundo es listísimo y lo que luego he visto un poco en la realidad lo que te vas encontrando mirad la experiencia que os voy a contar es más de 30 años de trabajo en diferentes instituciones consejo ministerio de fomento en aeropuertos españoles y navegación aérea y desde hace unos 18 años en una empresa donde tenemos una parte de psicología tenemos el mayor centro de psicología privada en España y tenemos una parte de consultoría y lo que os voy a contar un poco es esa mezcla es decir vemos aproximadamente tenemos unas 18.000 consultas o sesiones de coaching todos los años en mi equipo y tenemos pues como unas 3.000 personas a las que damos formación o hacemos evaluaciones de selección y evaluaciones de talento a lo largo de cada año os voy a contar un poquito lo que vemos tanto en un aspecto como en el otro primero de las personas que estáis aquí bueno primero veo que estáis como cansados y tal vamos a hacer algo que en psicología es muy práctico que es quitarnos la tensión cuando nos levantamos por la mañana ¿qué es lo primero que hacemos? vamos a estirarnos vamos a estirarnos de verdad absolutamente sin piedad bien 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 genial ¿verdad que mucho mejor? ¿verdad que mucho mejor? cuando tengáis tensión lo primero que tenéis que tener claro es que hay tensión distensión si yo me estiro automáticamente me relajo es verdad que a veces en el laboratorio o en un despacho no queda muy bien pero bueno siempre lo puedes hacer como con cierto cuidado hacia atrás y tal y si no te vas al baño primer punto importante si queremos estar bien estar dormidos estar más o menos descansados y estar comidos esto parece una tontería pero es un tema que a veces los doctorandos olvidáis porque vemos a muchos de vosotros en la consulta cuando estáis desesperados cuando ya queréis matar a alguien cuando pensáis que os habéis equivocado prácticamente durante toda vuestra vida o cuando ya habéis terminado pensabais que llegabais a la especie del cielo y de repente os encontráis con ese precipicio que decía muy bien Adriana bien en esas circunstancias ¿qué podéis hacer? y yo os pregunto de las personas que estáis aquí ¿quiénes sois felices? bien de las personas que estáis aquí ¿quiénes pensáis que sois la persona más importante de vuestras vidas? muchos menos ¿eh? pues los que no habéis levantado la mano tenéis una tarea pendiente por hacer porque hasta que no sintáis la persona más importante de vuestra vida no sacaréis lo mejor que lleváis dentro si a lo mejor yo os pregunto ¿pensáis que la persona más importante es un familiar alguien muy querido? seguramente me diríais que sí pero ¿de quién tenéis que ser vuestros mejores amigos? de vosotros y pregunto ¿los que estáis aquí sois los mejores amigos de vosotros de vosotras mismas? pues fijaros que habéis hecho una mala elección que la mayoría veo que no ¿por qué? porque sois la única persona que vais a estar a vuestro lado desde que habéis nacido hasta que paséis esperemos que mejor viera la única persona y vosotros los que estáis aquí probablemente sois y habéis tenido una trayectoria muy impactante seríais seguramente de los mejores durante el bachillerato un gran expediente académico muy bien pero yo os pregunto de toda esa formación miles de horas que habéis tenido ¿cuántas cuántas han sido para aprender a ser felices? ¿100 horas al menos? bien nada casi nada preguntabais antes a David ¿qué buscan en una empresa? ¿el doctorado? ¿el postdoctorado? ¿más graduados? ¿más máster? ¿más...? ¿sabéis lo que buscamos en las empresas? ¿lo que a mí me piden constantemente? ¿personas que tengan qué? porque la formación se supone se os presupone una vez que se hace esa criba curricular dicen bueno pues este es doctor es especialista en esto ¿qué buscamos? ¿qué me piden a mí? ¿qué busque? inquietud ¿qué más? equilibrio equilibrio emocional ¿qué más? actitud con P con C bien actitud ante la vida ¿qué más? habilidades sociales confianza imaginación no les chives mucho que veo que tú vas adelantada liderazgo ilusión excelencia ¿sabes relacionarse? pasión humildad como decía David ¿y qué más? alegría muy bien autoestima alta que se puede tener baja ¿qué más? resiliencia optimismo pues básicamente es eso lo habéis dicho casi todos es decir sería inteligencia emocional capacidad para conocernos capacidad para relacionarnos capacidad para sacar lo mejor que llevamos dentro y de interactuar con los demás creando un buen clima de alguna manera y dos puntos fundamentales que eso lo añado habitualmente yo no me lo piden tanto pero me lo compran inmediatamente en las empresas que sean personas felices y que sean flexibles ¿por qué felices? imaginaros donde cada uno de vosotros estáis trabajando imaginaros un compañero puede ser un jefe puede ser alguien que esté a vuestro nivel exactamente igual imaginaros a alguien muy bueno desde el punto de vista técnico muy bueno pero que además sea una persona muy feliz que sea alegre que tenga autoestima alta confianza que crea en sí mismo que te genere un buen ambiente que sea una persona llena de ilusiones ¿verdad que da gusto trabajar con alguien así? e imaginaros lo contrario e imaginaros lo contrario una persona muy buena técnicamente pero de verdad triste de solemnidad una persona resentida amargada malhumorada permanentemente enfadada con la vida ¿verdad que es un dolor trabajar con esta gente? a veces cuando hago una selección de personal y veo que no entra se lo digo a la persona le digo mira probablemente tienes todas las competencias desde el punto de vista técnico pero tienes que aprender a ser feliz porque vas a ser muy mala compañía para ti pero sobre todo para la gente que te va a rodear y como nosotros tenemos además cuando haces una selección a los seis meses siguientes aún tienes ahí un margen por si acaso no ha ido bien digo nunca repetimos con lo cual lo siento pero si no eres feliz que no lo eres más vale que empieces a aprender a hacerlo y flexibilidad ¿por qué? porque en la vida os vais a encontrar de todo os vais a encontrar jefes impresentables los que no lo hayáis tenido aún que a lo mejor habéis visto compañeros más que trepas absolutamente déspotas manipuladores y gente muy agresiva por la vida y circunstancias difíciles ¿verdad? bien pues por eso tenemos que tener flexibilidad ¿quién se considera especialmente feliz y flexible? bien aquí ya no tengo mucha muestra para hacer selección de personal con lo que me estáis diciendo se me quedan fuera bastantes bien vamos a ver entonces cómo lo podemos conseguir algunos pequeños tips para ello ¿de acuerdo? fijaros decimos o controlamos nuestras emociones o el doctorado puede acabar con vosotros en doctorado entra todo compañeros jefes instituciones absolutamente todo al principio ¿qué pasa? que es una ilusión pero luego llegan las dudas ¿verdad? y a veces termináis con auténtica desesperación nosotros cuando los vemos en consulta son personas con auténticas crisis de ansiedad vitales con unas crisis depresivas enormes en fin afortunadamente se sale y después del final decía yo viene la incertidumbre que os lo comentaba antes también tanto David como Adriana fijaros no lo conoceréis pero este es un libro muy conocido en España es el libro de psicología más vendido con más de 500.000 ejemplares cuando yo escribo este libro pensé ya que había hecho la tesis de mi vida es decir pensé que después de esto oye la gente le parecía fantástico todo el mundo me llamaba y me decía que les había cambiado la vida ¿por qué hago la inutilidad del sufrimiento? ¿por qué lo escribo? porque nosotros vemos en las consultas y en las sesiones sobre todo de formación que más del 95% de las personas que sufren es un sufrimiento absolutamente inútil que no está justificado es decir ¿sufro haciendo una tesis? sí ¿me muero haciendo la tesis? parece pero no me muero ¿verdad? luego ¿por qué sufro? ¿por qué sufro? ¿me quedo paralítico? no ¿por qué sufro? porque sufrir sufrir salvo por cosas extraordinarias lo otro no tiene mucho sentido porque si no me voy a pasar sufriendo toda la vida bueno pues yo pensé que una vez que ya le enseñamos a la gente a no sufrir pues sería suficiente pues no no sé si esto le puedo dar hacia atrás sí estupendo pues no nos dimos cuenta que a pesar de no sufrir la gente no sabía ser feliz no sabía una vez que dejaba de sufrir quererse como te tienes que querer como la mejor persona de tu vida y no sabías cómo confiar y cómo creer y cómo tener la autoestima baja y cómo superar cualquier tipo de situación que puedas tener en la vida bueno ¿qué hicimos? nos pusimos a trabajar y claro me vais a decir no es fácil lo hemos intentado no lo hemos conseguido y hay gente que te dice mira María Jesús ya no quiero sufrir y me parece bien porque es inteligente pero no se trata de sufrir se trata de aprender tres o cuatro cosas que nos puedan valer ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezáis? ¿por quejaros? ¿por quejaros? ¿o por empezar a ver las cosas de otra manera? porque vuestra mente a ver de las personas que estáis aquí una pregunta previa ¿hay algún periodista? ¿una? ¿me prometes que no vas a hacer un titular? vale a ver nuestra mente es tonta tonta de verdad ¿eso qué quiere decir? que se confunde constantemente además en cosas tan impresionantes como que no distingue el pasado el presente y el futuro ¿os imagináis esto? dices bueno como si fuera un niño de cuatro años que no tiene organización temporal por cierto una de las cosas más bonitas de las que yo me siento más satisfecha es de la escuela infantil que hicimos aquí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ¿verdad? y que la inauguramos un mayo de 1978 hace cuarenta años exactamente bien pues los niños de tres o cuatro años no distinguen el presente el pasado y el futuro nuestra mente tampoco si yo tuviera mala leche que no la tengo por lo menos en este momento tengo la suficiente todo el mundo tiene que tener una cierta dosis para que contrarrestar a los manipuladores pero no la tengo pero si la tuviera os diría que hiciéramos un ejercicio y que cada uno pensara en la cosa más triste que le ha pasado en su vida ¿qué pasaría? que si yo me metiese mucho en el personaje a las dos horas a los dos minutos perdonad prácticamente la mayoría estaríais llorando mis compañeros me han dicho que no hagas estos ejercicios y ya no los hago y ya no los hago pero ¿por qué lloramos? porque imaginaros que uno se acuerda de que perdía un ser querido cuando vas con tu mente y te acuerdas aquel día en el que se te murió alguien o en el que te dejó la persona de tu vida tu mente se confunde y lo vuelve a vivir como si estuviera en presente y empiezas a sentirte a morir cuando vosotros cogeis y decís ¿y qué pasará? y cuando termine y mañana el director de mi tesis y me va a tirar esto abajo y me va a decir otra vez que no sé qué y tal y estáis anticipando un futuro que probablemente ni llegue pero ¿verdad que lo volvéis a pasar mal? como si el director de vuestra tesis estuviera diciendo que mal hacéis las cosas lo tienes que repetir ¿verdad? bueno pues no lo distingue primer punto lo único que tenéis es el presente lo único y más importante luego no dispersemos con lo que tendríamos que haber hecho y no hemos hecho que ya no tiene solución ¿para qué sirve el pasado? he traído dos libros para regalar ¿para qué sirve el pasado? jolín que fácil me lo habéis puesto para aprender no sé si lo ha dicho más gente pero es la primera que he escuchado con lo cual ah pues perfectamente para ti el pasado para lo único que nos sirve es para aprender lo único que es muy importante con lo cual no le demos vueltas constantemente ¿qué hacemos en nuestro presente? decíamos nos quejamos o apreciamos lo que tenemos que a lo mejor ¿verdad? porque entonces empezamos a relativizar y nos empezamos a dar cuenta que no estamos tan mal ¿verdad? y si creemos en nosotros disfrutaremos incluso nuestras limitaciones fijaros este niño ¿se le ve triste infeliz renegado enfadado con la vida frustrado? ¿verdad que no? y evidentemente tiene una discapacidad fundamental bien ¿y qué hace? pues oye como los demás bien si disfrutamos con nuestras limitaciones en lugar de lo contrario empezaremos a sentirnos bien no sé si os han dado una hojita que pone preguntas y que luego tiene la ruleta de la vida pensabais que no era para nada que era un error pues no Carmen no comete errores bien es para que cada uno de vosotros penséis lo primero que tenemos que hacer es situarnos donde estamos y una vez que sabemos donde estamos sabemos donde queremos ir ¿de acuerdo? bien preguntas claves ¿os resulta difícil tomar decisiones? vale los que digáis que sí tener clarísimo que salgo a trabajar porque os vais a pasar la vida tomando decisiones ¿y cuál es la peor decisión? la que no tomas ¿qué ocurre cuando te equivocas? pues la mayoría de las veces no ocurre nada trascendente si sois capaces cuando tomáis una decisión de decir bueno pero voy a comprobar en un día en dos en una semana cómo va es decir lo importante no es equivocaros lo importante es reaccionar rápidamente si os habéis equivocado y aprender de esa equivocación eso es lo que es fundamental decisiones a quien le cueste tomar que tenga muy claro que es algo a superar ¿os cuesta decir que no o pedir favores? a quien le cueste decir que no a quien os cueste decir que no que sepáis que sois personas fáciles de manipular porque los que son manipuladores se dan perfectamente cuenta de los que sois más sensibles en el sentido de vulnerables y que os cuesta decir que no y van a abusar de vosotros y lo de pedir favores es todos podemos pedir favores siempre y cuando no nos pasemos cuando alguien está dispuesto a dar favores pero no a pedirlos tiene también una cierta descompensación a los niños pequeños les cuesta decir que no tenéis alguien por ahí sobrinos porque hijos sois muy jóvenes para tener pero tenéis algún niño de dos años por ejemplo por ahí cerca ¿verdad que se pasa un año completo diciendo no? ¿quieres esto? no ¿te vas a la cama? no ¿vamos a comer? no ¿cómo te llamas? no da igual lo que le digas un año enteros lo juro diciendo que no bien luego si sabemos y nacemos sabiendo decir que no ¿qué demonios nos ocurre? para que cuando somos adultos jóvenes muy jóvenes como vosotros pero adultos resulta que hemos desaprendido los que no os cueste no sepáis decir que no tema importante cuando pensáis en ti ¿qué sentís? ¿orgullo o decepción? y me vais a decir depende del momento ¿verdad? pues no no tiene que depender del momento porque entonces seré feliz o no seré feliz en función del momento no cuando piense en mí tengo que sentir siempre orgullo y orgullo de saber que puedo seguir mejorando pero si no te sientes bien si te sientes decepcionada decepcionado estás haciendo algo mal y es que te estás evaluando muy duramente probablemente porque habéis pensado que habéis cometido determinados errores y no habéis sabido perdonaros ¿de alguna de las personas que estéis aquí os cuesta mucho perdonaros? pues otra asignatura que tenemos que apuntar bien ¿cuál ha sido tu mayor éxito? y no me refiero al éxito profesional sé que el mejor éxito profesional es estar haciendo vuestro doctorado estupendo a nivel humano a nivel humano ¿cuál ha sido vuestro mayor éxito? pensadlo muy bien porque si os cuesta la respuesta es que algo no nos va bien seguimos ¿creéis que existe una edad límite en vuestra vida para empezar a creer más en vosotros? ¿creéis que hay una edad límite? fantástico bien estamos todos de acuerdo ¿os queda alguna meta por conseguir? ¿y no profesional solamente? bien entonces estamos estimulados todos ¿qué os falta para empezar a creer en vosotros al mil por ciento? pensadlo cada uno de vosotros ¿qué os falta para creer en vosotros al mil por ciento? porque si estáis haciendo la tesis y cuando terminéis y tal y como están las cosas si solo creéis al doscientos por cien de ese precipicio que contaba Adriana nos vais a subir o sea que hay que creer por lo menos al mil por cien pensar si os falta algo ¿y sabéis cómo vais a hacerlo? lo fundamental que esto no es hacer la tesis no es hacer el proyecto ni la investigación del día siguiente ¿sabéis cómo vais a sacar lo mejor de vosotros? ¿cómo vais a hacer que esa mente que es tonta y que se confunde y que se confunde cuando tenéis un problema y que piensa que le va la vida en ello y entonces os dispara todo vuestro estrés y empezáis con unas respuestas fisiológicas desbordantes ¿sabéis qué hacer? a ver de las personas que estáis aquí ¿quiénes pensáis que tenéis ansiedad? o quienes conocéis que barbaridad Carmen la mitad con ansiolíticos bien a ver vamos a definir lo que es la ansiedad porque no vamos a necesitar ansiolíticos para superarlo la ansiedad ¿alguien me la quiere definir? venga es un proceso de estrés que se mantiene de forma crónica estaríamos apañados como se mantuviese de forma crónica jorobados casi toda la vida pero es una buena definición porque suele ir unida la ansiedad al estrés cuando se dan entornos laborales ¿alguien más me quiere decir lo que es la ansiedad? muy bien o sea es como una alarma como una alerta que no está ¿cómo te llamas? Cristina muy bien si alguien no me responde algo mejor tienes el segundo libro bien realmente es eso es decir fijaros la ansiedad es un conjunto de respuestas fisiológicas que nosotros mismos nos provocamos nosotros ¿cuándo? cuando percibimos un peligro que puede ser externo o interno como una alarma que puede ser real o imaginario pero al que consideramos potencialmente preocupante ¿la ansiedad es crónica? no es una respuesta que nos dice algo está funcionando mal tienes que reaccionar ¿cuál es el problema? que la señal es muy potente y se nos dispara el sistema nervioso autónomo nuestra parte simpática en lugar del parasimpático que es el que nos hace estar bien y ser muy felices y cuando se dispara lo que ocurre es que reaccionamos de la misma manera que reaccionaban nuestros antepasados hace miles de años nuestros antepasados podían tener un peligro real en su vida sí ¿qué peligro podían tener cuando vivían en las cavernas? animales animales hoy en día hay humanos bastantes pero por ahí que nos encontremos por la calle no tantos pero ¿cómo te escapabas tú del peligro ante los animales? ¿qué hacías? salías corriendo vale vamos a hacer un gesto el gesto es como si fuéramos a correr vamos a hacer como si fuéramos a correr metiendo el estómago hacia adentro ¿lo hacemos? bien vale cuando tenemos ansiedad cuando tenemos ansiedad nuestra mente que es tonta se confunde y piensa que tenemos un peligro real un toro un león un oso lo que sea y nos prepara para la huida y entonces tú aunque estás quieto estás perfectamente empiezas a acelerarte ¿verdad? el corazón se dispara hiperventilamos como si no tuviéramos prácticamente respiración nos contraemos a nivel muscular y cuando tú tienes algo que te preocupa y se te ha disparado eso a las dos horas ¿cómo estás? agotado porque a las dos horas realmente como tu mente sigue siendo tonta tiene un desgaste equivalente a haber estado dos horas corriendo cuesta arriba y con un toro detrás lo cual no hay quien lo aguante ¿verdad? bien la ansiedad es algo que podéis controlar siempre siempre es de las cosas más fáciles y desde la psicología cognitivo-conductual os puedo asegurar que es bastante sencillo yo soy muy activa en Twitter y a veces la gente me dice pues no será tan fácil bueno pues oye nuestra experiencia realmente es que cuando una persona tiene ansiedad y viene y trabajamos con ella en pocas sesiones seis o ocho sesiones como mucho lo supera en cuanto aprende a poner su mente a su favor lo complicado de verdad no es hay que hacerlo sí ¿os han enseñado? no ese es un poquito el problema pero una vez que estamos aquí vamos a ver muy rápidamente fijaros en la rueda de la vida tenéis diez áreas no sé si ahora tenéis un bolígrafo porque se trataría de hacerlo muy rápido bueno se trata de hacer como una especie de evaluación de vuestra vida en este momento el uno aquí sigue siendo el que es peor y el diez el mejor y vais a hacer una crucecita donde os situáis pero empezamos todos por el mismo sitio imaginaros familia a nivel de nuestra familia del uno al diez ¿dónde ponéis la cruz? ¿quedéis satisfechos o no os sentéis? y lo hacemos ¿vale? cuanto menos lo penséis más sinceros salud ¿cómo os consideráis de uno a diez? ojo hay una cantidad de doctorandos que nos llegan con unas preocupaciones respecto a la salud de verdad que piensan que se van a morir todos los días bien amigos ¿cómo estáis de uno a diez? y espero que ahí porque estáis en la etapa de más fácil amistad de vuestra vida estéis muy bien bien a nivel de diversión ¿os dejáis tiempo para el ocio? ¿y sois capaces de disfrutarlo? bien ponemos donde amor punto importante en vuestra vida y ponemos amor así como en general que hay gente que te dice pero yo estoy solo o sola y yo te digo ¿y te he puesto amor con alguien? bien poneros como queráis bien contribución temas de ONGs contribuciones un poco en vuestra vida ayudas ¿cómo os encontráis ahí? ¿o os encontráis sin tiempo? finanzas me imagino que esto la mayoría me vais a sé más o menos donde lo vais a situar directamente bien a nivel espiritual y esto es lo que cada uno entienda por temas espirituales ¿cómo os encontráis? de 1 a 10 crecimiento personal y espero que no sea solo profesional sino personal ¿dónde os situaríais? tema de estudios negocios trabajo en vuestro caso concreto ¿dónde os encontráis? bien una vez que lo habéis hecho si todo es como más o menos oye equilibrado pues estoy en el 7 en el 8 en el 4 pero en casi todo bueno pues sería una rueda que funcionaría pero si no es cosas estoy en el 9 y en otras en el 1 en el 2 y en el 4 lo que significa es que quizá hay áreas de vuestra vida que estén robando el tiempo a otras áreas que son fundamentales si no tenéis un buen equilibrio no esperéis a tenerlo más adelante hay gente que se pasa la vida trabajando y sin dejarse tiempo para otra cosa pensando que luego disfrutará y a veces se mueren antes de jubilarse entonces no lo dejéis más adelante si hay desequilibrio pensar qué área de vuestra vida queréis mejorar ¿de acuerdo? bien ¿y por qué? dices pero necesitaremos algo para hacerlo no necesitáis nada somos las personas las que somos y nos creamos felicidad o infelicidad las que creamos o destruimos nuestras propias perturbaciones no son las circunstancias tan importantes sé que mucha gente piensa yo en mis actuales circunstancias es imposible que esté bien y yo le digo de las pocas cosas que coincidimos los psicólogos es que las circunstancias pesan muy poco de cero a cien en nuestra posibilidad de ser felices ¿cuánto creéis que pesan de cero a cien las circunstancias? ya os he dicho que están muy sobrevaloradas ¿cuánto pesan de cero a cien? pues tú ya te has ido al otro extremo diciendo muy bien y valiente pero efectivamente ¿cómo te llamas? Mariano 10 solo 10 fijaros nacemos con un temperamento y no vamos a decidir si influye más la parte con la que nacemos o el medio pero nacemos con un temperamento que es verdad que nos condiciona en cierta medida y los que tenéis algún sobrino por ahí cerca con tres meses ¿verdad que a los tres meses se ve cuál es el que ha nacido feliz, contento, ilusionado divertido, seductor, alegre? ¿verdad que se ve? y a los tres meses se ve el bebé que ha nacido malhumorado amargado renegado fastidiado ¿verdad que se ve? pues con esto se nace nosotros cuando íbamos en la escuela veíamos perfectamente los que eran ¿se me ha ido Merche por ahí? ¿y se me ha llevado mi bolso? ¿qué es lo peor? ah, el bolso está perfecto ya digo ya me dejo el bolso las llaves todo perfecto bien a los tres meses tenemos un temperamento ¿qué haces con los niños que son felices? felicitas a los padres ¿qué haces con esos niños que realmente parece que han nacido amargaos? felicitas a los padres ¿por qué? porque yo siempre les digo no sabéis la cantidad de competencias y de paciencia que vais a desarrollar en vuestra vida para conseguir que realmente estos chicos sean personas felices pero se puede conseguir sí porque lo importante de todo es lo que podemos hacer cuando los niños son pequeños ¿cómo podemos influir? pero lo que cada uno de vosotros puede desarrollar la parte que os corresponde a vosotros tengáis la edad que tengáis es muy superior a cómo hayáis nacido o al efecto de esas circunstancias que influyen muy poco si fuera así gente en países donde no están cubiertas las necesidades básicas no serían felices ¿verdad? y si tú lo comparas normalmente y de forma muy curiosa suelen ser más felices que en sentidos contrarios luego entonces si somos nosotros quienes creamos y destruimos nuestras perturbaciones está en nuestra mano sabiendo sabiendo utilizar bien nuestra mente ser felices ¿cómo lo hacemos? pues confiando en nosotros ¿por qué? porque si empezamos a confiar eso nos va a permitir superar miedos y enseñando y grabándote a fuego de que no vas a renunciar a vivir pero a veces el doctorado me decís cuando venís y os vemos que no es vivir que es una especie de agonía permanente ¿quién dice que en el doctorado no podáis sentir y sentiros bien? porque ¿sabéis cuánta cantidad de gente una vez que han terminado el doctorado que luego dicen jolín ¿y yo que me pensé que aquello era tremendo? no tenía ni idea de lo que a veces te espera después cuanto más fuerte lo pilles mejor podrás reaccionar bien siempre intento poner ejemplos de niños más o menos o de animales ¿por qué? porque si los niños y los animales son capaces de hacer funcionar su mente ¿quién dice que no somos capaces de hacerlo nosotros? pero si tú quieres conseguir un objetivo lo que tienes que tener muy claro y este lince lo tenía muy claro que tenía que llegar a una piedra que estaba casi en la otra orilla porque si no se caía en medio de esa agua totalmente helada que tenía que poner toda su mente a su servicio para conseguir su objetivo ¿verdad? y cuando te lo crees y parece que ya estás a punto de llegar pero no vas a llegar pues el lince como confía en sí mismo se estira totalmente hasta que es capaz de por los pelos pero lo alcanza sube y cuando sube muy chulo él y muy digno coge y se quita el agua directamente la mente del medio luego si creemos en nosotros os decía seremos capaces de perdonarnos y quizá hagamos algo que hemos dejado de hacer que es disfrutar de nuestra afectividad fijaros estos niños ¿qué hacen? ¿cómo se les ve a estos niños? ponemos sonido ponemos sonido un poquito más en alto ¿cómo se les ve? ¿se les ve felices? ¿qué están haciendo? ¿algo que han visto? seguro ¿pero por qué lo siguen haciendo? con ese entusiasmo ¿por qué lo siguen haciendo? porque se sienten bien ¿cuánto hacéis que no os abrazáis? abrazáis a vosotros ¿eh? ¿y a los que tenéis al lado? bien yo anoche ponía un tuit que decía que no dejes de abrazarte y hoy veía que iba por los 500 y pico like ¿cuánto hace que no os abracéis? no dejéis de abrazaros por favor cada día bueno creen lo mismo que es no hundiros y no hundiros especialmente en las dificultades y sentidos bien valorando cómo sois es decir dando golpes y golpes no vais a conseguir nada salvo terminar en la consulta del psicólogo y si vais pues elegirlo bien confiar en vosotros ¿qué es lo que va a hacer? en psicología como de todo hay de todo ¿qué va a hacer? a ver me comentabais antes es importante tener la autoestima alta eso es lo que va a hacer y va a ser el éxito en vuestra vida pero en la de verdad no solamente a nivel profesional que por supuesto también y os va a hacer algo que nos preocupa mucho en las nuevas generaciones donde los psicólogos que intentamos medirlo casi todos sobre todo cuando trabajamos mucho con ingenieros como también es nuestro caso en las empresas vemos que las nuevas generaciones no son más felices hicimos un estudio sobre más de 15.000 personas en las cuales miramos a empresarios trabajadores autónomos son las que tienen su pequeña empresa trabajadores que trabajan por cuenta ajena parados personas mayores y jóvenes de 18 a 30 años empresarios autónomos trabajas por cuenta ajena parados personas mayores jóvenes de 18 a 30 años 15.000 personas y les preguntábamos si te sentías feliz en tu vida ¿cuáles son los que nos salieron menos felices? los parados y los jóvenes y cuando a los y por cierto los más felices los empresarios los empresarios y las personas mayores cuando a los empresarios les dijimos ¿por qué? ¿sabes lo que nos dijeron? mira trabajamos como desgraciados pero no tenemos jefe y eso se valora mucho cuando se lo preguntamos a las personas mayores ¿por qué se sentían tan felices? ¿qué nos dijeron? porque tenemos algo que nadie puede comprar tiempo y cuando preguntamos a los jóvenes ¿por qué se sentían infelices? ¿qué nos dijeron? ¿qué nos dijeron? ¿se sienten desconectados? ¿solos? ¿por la falta de tiempo? ¿asustados? pues la pregunta va bastante por ahí se sentían bastante solos e incapaces ante las dificultades y tú le dices ¿eso qué quiere decir? y ya te terminaban profundizando más y te decían y además no nos sentimos demasiado queridos y tú dices ¿queridos? ¿pero queridos en qué sentido? bueno pues nuestros padres nos querían mucho pero ahora en el entorno que estamos no la gente pasa bastante de nosotros ¿cuál fue el resultado final que nosotros hicimos? dijimos estamos sobreprotegiendo mucho estamos sobreprotegiendo mucho y los jóvenes actuales se encuentran con pocos recursos ante la vida es decir muchos de vosotros habéis tenido muchos éxitos y los éxitos no curten los fracasos sí porque los fracasos son los que te dan la posibilidad de realmente practicar esa resiliencia que veis por aquí de tener una buena reacción ante la frustración y cuando no te frustras cuando te van quitando todas las piedras del camino llega un momento que vas casi con muletas y una de las cosas que más nos llama la atención es que los jóvenes antes no venían a consulta venían empujados por los padres estaban muy desesperados hoy la franja de 18 a 30 años son los que más nos vienen a consulta a nosotros cada año por ellos mismos bien ¿y por qué confiar en nosotros decíamos estará una persona libre ¿os sentís libres? ¿verdad que regular? no me digáis no seáis mentirosos ¿os sentís libres? ¿de verdad? bueno de todo ahora fijaros ¿podemos aprender a cualquier edad? decíais que sí este es un tema fundamental yo insisto el bebé nace inseguro pero creyendo en sí mismo si el bebé no naciera creyendo en sí mismo tan desprotegido como nace ¿cómo evolucionaría? imaginaros un adulto que está como un bebé que está tumbado y tiene que aprender primero primero a sostener la cabeza luego a ser capaz de sentarse luego a ser capaz de ponerse de pie y luego a ser capaz de caminar y todo esto lo tiene que hacer con miles y miles de ensayos y de pruebas donde se cae donde no lo consigue donde se vuelve a caer si lo tuviera que hacer un adulto ¿lo conseguiría? y sin embargo un bebé lo consigue ¿por qué? ¿qué hace el bebé? persevera y persevera y persevera una y otra y otra vez porque sí que nace confiando y creyendo en sí mismo es después de adultos cuando a veces dejamos de hacerlo el adolescente no, no, no es porque no es consciente no, no, no no nos vayamos con consciencias o no de verdad o sea lo hace porque está convencido que puede lograrlo no es consciente a lo mejor del peligro que es distinto pero lo hace porque cree en sí mismo luego ya se dará cuenta donde está el peligro o no pero no le pongamos limitaciones quiero decir los bebés tenemos que aprender de ellos no pensar que son tontos nosotros en sus condiciones seguramente no lo lograríamos no lograríamos ese desarrollo no dejemos que nuestra parte intelectual nos condicione emocionalmente porque entonces no vais a ser felices vais a encontrar muchas disculpas en la vida para no hacer cosas pero no vais a ser felices cuidado en este punto bien disfrutemos sonriendo de la vida en cualquier medio donde estemos fijaros estos niños están en un medio lleno de opulencia o donde viven estos críos pero son capaces en esos baldes de estar disfrutando luego es el medio el que nos posibilita ser feliz o de nuevo la actitud que tengamos y la actitud que tienes te permitirá disfrutar en cualquier momento pero si no crees en ti decíamos cuidado porque otros se van a aprovechar porque vas a depender de las personas que te rodean y porque las circunstancias que en ese momento al no creer en ti sí que te van a asfixiar bien son cosas peores pero una cosa muy jorobada son las personas narcisistas ¿conocéis a muchos narcisistas? ¿verdad que se creen como por encima de no sé qué? bien pues son bastante cretinos y también es verdad que son difíciles de convivir con ellos pero si tenemos inteligencia emocional seremos capaces de convivir con un narcisista así que no se ocurra nada bien y cuidado actuar también como si no tuvieras nada que cuidar ¿qué es lo que tenéis que cuidar de vosotros mismos? ¿qué tenéis que cuidar? ¿salud? ¿qué más? las relaciones personales ¿qué más? la mente muy bien la familia y algo sin lo que es muy difícil vivir a lo que nunca deberíais de renunciar ¿tu felicidad? respeto tu respeto tu respeto hacia ti mismo y el respeto que tienes que exigir y tus valores cada uno tendréis los vuestros absolutamente perfectos esto me lo voy a pasar que vamos con un poquito de rapidez fijaros ¿sabéis por qué las mujeres vivimos más que los hombres? aquí que estoy rodeada de ciencia ¿por qué las mujeres vivimos tres años de media más que los hombres? ¿no os lo habéis planteado alguna vez? ¿por? por cuidar a los demás que eso nos hace sentirnos mejor prepararnos más para la vida relativizar ¿por qué más? ¿por cuidar a los demás? ¿por qué vivimos más las mujeres? ¿por cómo afrontamos los problemas? ¿que cómo los afrontamos por cierto? con una perspectiva más positiva fíjate hay una cosa que nos preocupa mucho y que pensamos que a lo mejor dentro de un tiempo las mujeres no vamos a empezar a vivir tanto y es hicimos otra encuesta y entonces dijimos ¿quiénes son más felices? ¿los hombres o las mujeres? ¿qué nos salió? los hombres y ojo porque hace 10 años estaban más o menos equilibrados y hace 20 éramos las mujeres los hombres hoy en día en general se sienten más felices y cuando indagamos ¿por qué? ¿qué descubrimos? ¿por qué los hombres son más felices comparativamente que las mujeres? porque no le dan importancia a determinadas cosas no sé qué me decís de la desigualdad y por eso son más felices porque están mejor considerados menos criminalizados qué barbaridad ¿eh? para mí la pregunta es ¿la gente son más felices? lo sienten claramente lo sienten y a una persona se siente muy feliz no le voy a decir mira tú eres gilipollas porque en realidad no eres feliz no o sea yo ayudo a la persona que se siente infeliz o que se engaña a sí mismo pero que está feliz digo bueno voy a aprender no, no, no te digo es verdad que tú puedes decir ¿por qué? a ver hay una cosa que no es verdad y muchas veces cuando les preguntas a las mujeres por qué los hombres son más felices aquí lo habéis dicho muy bien dices bueno no se preocupan tanto de las cosas pero a veces nos ponemos más cáusticas y decimos aquello de que porque son más simples y no es cierto y no es cierto los hombres no son más simples son más concretos y las mujeres no somos más pesadas somos más complejas que es diferente pero cuando andamos y digamos por qué realmente son más felices lo que vimos es que había un factor clave se perdonaban mucho más fácilmente que lo que nos perdonamos las mujeres mucho más fácilmente y perdonaban también más fácilmente a las personas de lo que nosotros a veces lo hacemos y se sabían querer mejor es decir no estaban todo el rato ahí exigiéndose y exigiéndose y exigiéndose y esto no nos vayamos con otras historias podemos ser muy profundos y podemos aprender a perdonarnos bien luego cuidado es decir esto los chicos en general lo hacen mejor no porque sean más simples claro si nosotros dependemos de la valoración de los demás para sentirnos bien es muy complicado por eso lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que trabajar es trabajar en nuestra propia identidad en sentirnos bien al margen de las valoraciones que podamos tener eso es lo que te proporciona la auténtica felicidad y personas en medios muy difíciles que sean capaces de sentirse bien a pesar del entorno social ese es un reto al que nadie deberíamos de renunciar porque siempre habrá personas en la sociedad que nos critiquen ya habéis visto que esto es ya llega el turno de preguntas yo sigo pero es más una pregunta de curiosidad relacionada lo que has comentado de perdonar es que lo leí hace tiempo no me acuerdo pero tiene una frase que es de los problemas que la mujer lo que hace es perdonar pero nunca olvidar es que es un proceso contrario pero nunca perdonar no es verdad eso es son esas frases esto es como cuando te dicen si miras a la derecha eres de esta manera si te pones así estás muy escondiendo y tal son cosas un poco ahí de ciertas manalidades es decir no es cierto hay personas que no olvidan nunca independientemente de que sean hombres o mujeres de verdad y lo que es cierto es que la mujer le cuesta a ella misma perdonarse más y el hombre le cuesta menos las cosas como son o sea esto es un principio absolutamente claro nosotros hemos publicado mucho sobre ese tema y no hay estudios que nos digan lo contrario ¿por qué queréis juzgar a la gente? os pregunto es decir cuando uno se siente feliz ¿por qué le queréis juzgar? porque es como ven los problemas y tal se siente feliz no le demos más historias lo digo porque si no nos estamos perdiendo alcanzar esa felicidad que ellos tienen pero muy buen apunte por ahí si es ¿es educacional? ¿o es? aquí podríamos tener un día me invita Carmen y os doy una charlita sobre esto mirad cuando yo era muy joven y estábamos en la escuela infantil del Consejo Superior de Investigaciones Científicas cometí varios fallos porque era muy inexperta pero seguramente a lo mejor pensando que ya sabías muchísimo ¿qué hice? dije los niños y las niñas tienen que jugar a lo mismo tenemos que coger desde el principio y no hacer ningún tipo de discriminación entonces les sacábamos al patio y tal que sabéis que está ahí entre Vitruvio y Jorge Manrique y decíamos si es el balón todos con balón ¿qué pasaba? que a los ocho minutos como mucho las niñas habían cansado del balón se venían se ponían a charlar de entre y hasta no sé qué y los niños seguían con la pelota u otro tipo de cosas hay cosas que son de alguna forma características un poquito con las que naces a ver hay millones y millones de años en los que las mujeres hemos ido desarrollando una serie de competencias para la vida que teníamos y los hombres otros y esto tarda mucho más que una generación en coger pueden igualarse entonces hay cosas que tú las ves un poco desde el principio diferentes si por ejemplo nosotros que hacíamos estudio de todo decíamos las niñas somos más inteligentes y no es verdad lo que pasa que las niñas de pequeñas desarrollamos mucho más el área del lenguaje pero que los chicos por ejemplo comparativamente tú lo miras y tal pero luego tú ves por ejemplo cuando yo he tenido que seleccionar controladores aéreos de repente me di cuenta que era verdad lo que decían todos los estudios que es que en general las mujeres tenemos peor organización espacial comparativamente hay algunas que lo tienen maravillosamente pero en general peor organización espacial que los hombres y esto nos dio así y para que nos pongáis muy contentos os diré que miramos inteligencia general y las mujeres salían por encima de inteligencia general que los hombres bueno hay cosas que vienen desde pequeños fíjate y lo vamos a ver por qué las mujeres vivimos más que los hombres mirad lo que ocurre cuando una niña baja mirad lo que ocurre cuando baja un niño ¿verdad que es? os lo os lo vuelvo a no os lo vuelvo ay ya no me deja madre del cordero mirad la niña todo cuidado mide calcula prevención de riesgos esta es la diferencia les hemos enseñado les hemos enseñado a estos niños de estas edades no por eso os digo que hay cosas que tendremos que seguir trabajándolas toda la vida pero con las que las tenemos reglas de oro cree en ti a lo largo de todo el doctorado y por supuesto cuando termines que vendrá otra etapa diferente en la que espero que penséis que aún podéis ser incluso más felices bien confiar siempre pero sobre todo en la adversidad en esos momentos de dudas de crisis y de nuevo hacer lo que hace una niña ante las dificultades que tiene que básicamente que es pues una niña cuando cree en ella y tiene un objetivo como por ejemplo es este pensáis que lo va a conseguir porque va a ser capaz de hacerlo un montón de veces sin ser consciente dirías por aquí del peligro que tiene de que se puede romper algo pero ella sigue pensando que lo puede hacer y que tenemos que hacer nosotros y que le tenemos que intentar pedir a la gente cercana que nos rodea o a nuestros mentores en un momento determinado pues lo que podemos pedir es que nos ayuden cómo utilizar nuestra mente y como ya no somos niños lo podemos aprender nosotros y si lo aprendemos y lo utilizamos y nos concentramos de verdad de verdad de verdad ¿qué ocurre? que lo conseguimos esa es la diferencia luego lo podemos conseguir siempre y nos sentiremos y nos sentiremos muy bien sí reflexiones finales no te engañes por favor si vosotros no creéis en vosotros ¿quién lo va a hacer? a lo mejor hay alguien que ahora os quiere muchísimo que no quiere decir que mañana os siga queriendo ¿quién lo va a hacer? que por cierto cuando os deje de querer tampoco se os termine la vida es decir constantemente no hay semana que no veamos a gente muy joven de vuestra edad que vienen porque ya han perdido la alegría de vivir y porque están convencidos y convencidas que no volverán a ser felices y cuando miras y les preguntas ¿por qué? te dicen que la persona que más querían en su vida les ha dejado de querer directamente y a veces cuando preguntas y dices ¿cuánto tiempo llevabais juntos? tres meses dos semanas y sin embargo estamos convencidos que pueden ser dos años me da lo mismo pero no suele ser tanto estamos convencidos que ya no volveremos a ser felices y yo siempre hago una pregunta ¿qué edad tienes? imagínate 26 bien ¿cuánto hace que conoces a esta persona? imagínate que mucho año y medio vale ¿hasta los 24 años has sido feliz en tu vida? bien ¿y por qué regla de tres pedazo mamón? ¿piensas que no vas a poder ser feliz a partir de ahora? bueno no tengamos dependencias emocionales que esto de verdad nos queda muchas dificultades bueno confiar en nosotros nos va a proporcionar seguridad y tenemos que tener muy claro que estar atravesando una tormenta nunca significa que no te dirijas a la luz del sol pero al final ¿qué tenemos que hacer? mirar en una tesis tenéis que formar equipo con vuestros compañeros decíais antes ¿tenemos que ser colaboradores o tenemos que ser muy competitivos? siempre la colaboración es mucho mejor no es senta de sentido común y yo os decía de esa cierta dosis a veces incluso de mala leche para saber defenderos del que quiera abusar de vosotros una cosa es que seamos colaboradores y otra cosa es que haya gente que nos chupe la sangre que son cosas muy distintas pero en el doctorado como vuestra vida lo importante es que forméis buenos equipos el mejor equipo con vosotros mismos y luego los que tenéis alrededor vuestros compañeros vuestros jefes ¿qué tenemos que hacer para que un equipo funcione bien? para que sea colaborativo un principio fundamental que hay que hacer ¿cuál sería? respetarse respetar a la otra persona respetar los tiempos de la otra persona e intentar que la persona que está a nuestro lado realmente sea feliz ¿por qué? porque confiamos en ella fijaros este gran equipo mirad este niño que de repente claro un niño ve a un charco y es lo más maravilloso que le puede pasar en su vida y entonces le pide permiso a su compañero de equipo y le dice oye puedo y el otro pacientemente mira ve que no va a haber un peligro enorme y dice pues le voy a dejar que disfrute y el niño se lo pasa maravillosamente bien y su compañero de vez en cuando mira alegremente si te toca te toca los que no sabéis es que también vas a bailar ¿de acuerdo? ponemos el máximo de volumen ¿y qué vamos a bailar? pues este título muy adecuado para vuestro doctorado ¿verdad? a ver a ver la gente de pie vamos 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 venga 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 ahí 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 arriba más más a ver la gente joven más 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 venga venga vamos eh vamos venga 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 con más vigor hombre con más energía venga 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 la gente venga 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 Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias de verdad. Acordaros, tenemos que descansar lo suficiente. Tenemos que comer razonablemente bien y sano y a determinadas horas. Tenemos que hacer ejercicio todos los días. El laboratorio es un sitio constreñido y pequeñito que no da demasiado de sí. Y tenemos que empezar a querernos sabiendo, sabiendo siempre que el momento que tenemos no va a volver, que no tenemos que pensar que tenemos que sacrificar nuestra vida hasta que terminemos el doctorado, que luego todo va a ser maravilloso, que lo será si nosotros queremos, que tenéis que tomar decisiones, pero que por encima de todo tenéis que aprender a quereros de verdad, perdonándoos bien para tener siempre el control de vuestra vida. Recordar que la felicidad no es hacer todo lo que uno quiere, pero sí que es querer todo lo que uno hace. Voy a terminar con un... siempre termino con un cuento que es una fábula. ¿Qué es la actitud ante las cosas? Depende de ti. Dice un anciano, un anciano maestro hindú, cansado de las quejas de su discípulo, le mandó una mañana a por sal. Cuando hubo regresado, le ordenó echar un puñado de sal en un vaso de agua y lo dijo que se lo bebiese todo. ¿Qué tal sabe? Le preguntó el anciano. Muy fuerte, respondió el joven. El maestro sonrió y acto seguido le dijo que echase la misma cantidad de sal en un lago. Los dos fueron caminando hasta que llegaron al lago y allí el joven echó la sal. Bien, entonces el anciano le dijo, ahora bebe agua del lago. Y después de un largo trago le preguntó, ¿qué tal sabe? Y él dijo, mucho más rica y refrescante. ¿No notas la sal? Le preguntó el anciano. No, respondió el discípulo. Y el anciano se sentó entonces junto al joven, doctorando, y con mucha ternura le explicó. El dolor de esta vida es sal pura, ni más ni menos. La cantidad de dolor es la misma para todos, pero la amargura depende del recipiente donde lo metamos. Así que cuando experimentes dolor, lo único que tienes que hacer es ampliar tu comprensión de las cosas. Puedes dejar de ser un vaso en el doctorado para convertirte en un lago. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.